Hola, buenos días. Quiero agradecer vuestra presencia hoy aquí en este acto. También la presencia para, desde un principio, del vicepresidente de la Junta, del presidente del Consejo Económico y Social y, como no, del presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajiga, soy director de la revista Castilla Lombra Económica y editor de la revista El Consistorio, que es la revista oficial de la Federación. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala y si os animáis a tuitear algunas de las cosas y las reflexiones que vamos a contar hoy en este acto, os comunico que el hashtag del evento es almohadillaforofrmpcil18. Si tenéis alguna duda, pues está escrito aquí en los carteles. La Federación Regional de Municipios y Provincias y la revista Castilla Lombra Económica organizan el segundo foro Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas con el patrocinio de Vodafone y Esri y la colaboración de Signify Philips, a quienes también quiero agradecer su apoyo a esta jornada. Este foro, constituido el año pasado, pretende ser un punto de encuentro entre las Administraciones locales, provinciales y autonómica para abordar temas de interés, compartir experiencias, conocer de primera mano el análisis de expertos en gestión pública y exponer, como no, casos de éxito. Bueno, en esta segunda edición abordaremos el tema de los entornos sostenibles que abarcan las áreas de gestión de residuos y eficiencia energética y movilidad y medioambiente. En definitiva, este innovador foro, promovido e impulsado por Alfonso Polanco, presidente de la Federación, aspira a convertirse en el punto de encuentro más importante de Castilla y León entre las Administraciones Públicas y el sector privado. Por lo tanto, está dirigido a los alcaldes de los 2.248 ayuntamientos de Castilla y León, los presidentes de las nueve diputaciones provinciales, altos cargos de la Junta, responsables y técnicos de las Administraciones Públicas y empresas y entidades financieras que trabajan y son proveedores de la Administración Pública. Hoy, para inaugurar el segundo foro Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas, contamos con la presencia de Alfonso Polanco, presidente de la Federación y también alcalde de Palencia, y de José Antonio de Santiago Juárez, vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia. Alfonso, cuando quieras. Muy bien, pues, pues muy buenos días. La verdad que muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la presencia, por supuesto, del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Presidencia, que tanto cree impulsado siempre en la organización territorial, tanto los municipios y las entidades locales de Castilla y León, por supuesto a mi compañero y vecino que compartimos sede al presidente del Consejo Económico y Social, y fundamentalmente a todos, a quienes me nombrasteis también presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias, pero sobre todo a los que estáis día a día con todas las personas que viven en Castilla y León, que sois los alcaldes y concejales, alcaldes y concejales de pequeños, grandes y medianos municipios de Castilla y León, y que habéis querido venir y acompañarnos, junto también a los que quiero agradecer, pues a responsables y yo creo que, bueno, y al talento de la empresa privada, que ha pensado también que, bueno, pues que los municipios y que las entidades locales somos también una oportunidad de desarrollo, de negocio, y que sobre todo nos ayudáis a llevar la innovación a todos los ciudadanos de nuestra extensa y querida tierra. Por eso, bueno, pues quiero daros especialmente las gracias, porque sé que son unas fechas especialmente difíciles, con muchos cambios en muchas organizaciones y en las instituciones, y yo creo que hoy es un buen día, pues para poner en valor lo que son los municipios, lo que son las diputaciones provinciales en nuestra querida tierra también, y hacer una serie de reflexiones del trabajo que estamos haciendo, así como, bueno, pues lo que dice también nuestro foro, ¿no?, que es compartir experiencias. Ya sabéis que el año anterior iniciamos esta serie de foros, porque, bueno, pues quería comentaros de los tres grandes objetivos que tiene la federación, uno es la formación, formación que hacemos a los profesionales que trabajan en los municipios, el segundo, y este año va a ser, yo creo que lo vamos a llevar a cabo, es el primer año incorporar en la formación a cargos electos, que no entraban dentro de la formación, que con la comunidad autónoma realizamos, y es formación de alcaldes y concejales, que yo creo que es fundamental, ¿no?, que tengamos esa capacidad para tomar decisiones, y no dependamos al 100%, que dependemos, ¿no?, de nuestros empleados públicos, de nuestros habilitados nacionales que nos asesoran, pero que tengamos también nuestro criterio y nuestra formación, yo creo que era fundamental, y yo creo que este año vamos a iniciarla. Sabéis también que otro de los grandes valores de la federación, además de ser el canal de comunicación con, bueno, pues con la comunidad autónoma fundamentalmente, pero con el resto de las instituciones, es también la parte de la política social, que es lo que nos preocupa, ¿no?, que las personas que vivan en nuestros municipios, pues lo vivan en las mejores condiciones, que nadie se quede atrás, como luego dirá también el propio vicepresidente de la Junta, y para ello hemos encomendado, y os quiero refrescar, porque no siempre os tengo aquí, a deciros, ¿no?, bueno, pues algunas de las actuaciones que hemos hecho desde la federación en estos últimos años, en colaboración con la Consejería de Familia y Igualdad de Oportunidades, hemos firmado, pues con empresas también, de los sectores de la energía o del abastecimiento de agua, pues muchos acuerdos para evitar cortes, tanto de agua, como de luz, como de energía, en muchas viviendas de muchos castellanos y leoneses, y la federación en este caso ha jugado un papel importante también en el desarrollo de esas políticas. En estos momentos, esas políticas siguen naciendo, pero hacen menos falta, y estamos profundizando con unos acuerdos importantísimos también, con la Junta de Castilla y León, para mejorar la atención a la dependencia a través de dos servicios que hacemos los municipios, y muchos de los que estáis aquí, que sois responsables del área de servicios sociales, los conocéis, como es la ayuda a domicilio y la teleasistencia. No es el motivo del foro. El tercer gran bloque es un poco el utilizar la innovación para mejorar los servicios públicos, los servicios que prestamos en nuestros municipios. Y aquí, el año anterior, el foro anterior, tuvo mucho que ver con la Smart City, con ese concepto, y con el Smart Rural, para que nos fuese un poco sonando. Y este año hemos querido profundizar, dándole un toque más de sostenibilidad. Yo creo que, bueno, pues los que estáis aquí ya conocéis, bueno, pues cuáles son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que la ONU marcó, cómo las políticas europeas están complementando con ese guión y con ese esquema. ¿Cuál es esa política de sostenibilidad, donde la erradicación de la pobreza, las desigualdades, el abastecimiento de agua, la mejora y la energía limpia, y la energía para todos, el trabajo digno? Bueno, pues un montón, son 17 Objetivos, pues se están desarrollando de una manera importante. Cómo el Gobierno de la Nación tiene una agenda propia para desarrollarlo, y cómo la comunidad autónoma, que luego lo contará, y estoy pisando la intervención del Vicepresidente, cómo se está desarrollando esa estrategia a nivel regional. Pero yo sí que quería hoy resaltar el importantísimo papel que tenemos las entidades locales en el desarrollo de esa estrategia, y que, bueno, pues que una de las claves fundamentales está en la palabra innovación. Hacemos muchísimas cosas dentro de esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que muchas veces no los tenemos interiorizados, pero que sepáis que los municipios, las ciudades, los pueblos y las diputaciones contribuimos enormemente para el cumplimiento de esos objetivos. Y estoy hablando cuando se habla de agua, como en la gran mayoría de los municipios, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, pues conseguimos que el ciclo del agua revierta el 100% del agua, como es el caso de mi ciudad, y aquí voy a presumir, pues el 100% del agua que captamos lo devolvemos al cauce del río en mejores condiciones de la que la hemos captado. Y eso lo estamos haciendo y estamos contribuyendo a la mejora del medio ambiente, pero sobre todo fundamentalmente que un bien tan escaso como el agua, bueno, pues lo tengamos ahí. Como también, por ejemplo, el reciclaje. Hoy hablaremos, están presidentes del Consorcio de Residuos, hay, bueno, pues expertos en esta materia, como los datos de los municipios de Castilla y León, son unos datos muy favorables de la recogida selectiva, de la captación de vidrio, como con todo eso, bueno, pues minimizamos el impacto medioambiental, bueno, pues son muchísimas medidas de las que tenemos. Y luego una parte muy importante en la que empezamos a hablar en nuestros municipios es, y bueno, se habla en los grandes, pero en los medianos y en los pequeños, cómo podemos hablar de la movilidad sostenible. Esa movilidad que, bueno, pues que hace que en nuestras ciudades, bueno, pues que disminuya el transporte privado o que se cambie por otros transportes, como puede ser el transporte eléctrico o el transporte compartido, como hay ya en muchas ciudades de Castilla y León, o cómo el urbanismo influye de una manera importantísima en el desarrollo y en los espacios donde viven las personas en nuestras ciudades. Como, por ejemplo, bueno, pues la tendencia es que haya menos coches en las ciudades, haya menos plazas de aparcamientos, y cuáles son las soluciones urbanísticas para desarrollar el problema del parque de vehículos que tenemos en nuestras ciudades. O cómo el transporte público, la movilidad en bicicleta, son muchas cosas de las que hacemos. ¿Y qué queremos hacer hoy aquí? Pues compartir esas buenas experiencias que hemos captado en nuestra comunidad autónoma y que tanto los expertos que lo están desarrollando en sus instituciones, como los responsables de las empresas que nos ayudan y que son necesarias para sacar adelante todas estas buenas experiencias, pues nos lo contéis aquí, nos lo planteéis y nos lo digáis. Por lo tanto, no me voy a enrollar más. Quiero daros de verdad las gracias. Es una cosa en la que creemos enormemente. Yo creo que la innovación va a ser una de las cuestiones que puede servirnos para afrontar el reto de la despoblación. Sabéis que hay muchas de las empresas que estáis aquí que estáis captando mucho talento y mucha gente joven de Castilla y León que tiene esa capacitación y si nosotros, los responsables de las entidades locales, somos los primeros en creer en ello, apostar en ellos y colaborar con ellos, pues conseguiremos que también todo ese talento, todo ese bloque de jóvenes que han formado las universidades de Castilla y León puedan tener una oportunidad en su tierra para desayudar todas estas soluciones innovadoras. Por lo tanto, muchísimas gracias. Es una magnífica oportunidad y quiero daros las gracias por estar aquí en unas fechas tan, bueno, pues tan complejas. Señor Vicepresidente, tiene usted la palabra. Bueno, buenos días a todos. Lo primero es saludar al presidente de la FREN, al presidente del CES, a los ponentes que estéis presentes en este salón de actos y agradecer a la FREN, sobre todo a su presidente, a Alfonso, que siempre cuenta conmigo para estas cosas de las que yo no sé nada. El año pasado lo mismo, afortunadamente el año pasado tenía que hacer una mini ponencia, que hoy solo tengo que saludarles e inaugurar este segundo foro de buenas prácticas en la administración pública. Hoy, lo decía el presidente, lo decía Alfonso, vais a debatir sobre cosas interesantes, sobre proyectos que habéis puesto en marcha o que se han puesto en marcha en Castilla y León, en alguna de las ciudades de Castilla y León, en alguno de nuestros pueblos, que tienen que ver con la recogida de residuos, que tiene que ver con la movilidad sostenible. Sin duda, son temas de máximo interés. Pero a mí sí que me gustaría, en estos cinco minutos que me han dado, que tengo para inaugurar, y para no dar la lata a ustedes, hacer una pequeña reflexión. Se habla de que las ciudades tienen que ser inteligentes y sostenibles, eso permanentemente. Ya saben, se ponen de moda palabras y ahora todos creemos ciudades inteligentes y sostenibles. Yo siempre digo que la inteligencia está en los ciudadanos. La inteligencia de una ciudad es la inteligencia colectiva de sus ciudadanos. Esa inteligencia colectiva es la que debe orientar la ciudad. Por eso es importante desde cualquier gobierno, pero también desde los gobiernos municipales, dar participación a los ciudadanos para absorber la inteligencia colectiva de los ciudadanos, dándoles participación y que sean ellos. Porque el gobierno de la ciudad es de los ciudadanos, no es del gobierno de turno. La ciudad es del ciudadano que vive en esa ciudad. El gobierno es algo que está ahí transitorio, que se le elige y le elige a los ciudadanos, que está cuatro años, ocho o dieciséis, son los que tengan que estar, pero la ciudad es del ciudadano. Entonces, debemos de aprovechar la inteligencia colectiva de los ciudadanos para construir ciudades sostenibles, ya que hablamos tanto de sostenibilidad y de inteligencia. Pero el desarrollo sostenible a veces nos perdemos en urbanismo sostenible, movilidad sostenible, eso de que el coche tiene que ser una opción, una necesidad, desarrollo sostenible de la ciudad en forma de capas de cebolla, residuos sostenibles, y nos olvidamos de lo más importante, que es del ciudadano, porque todo eso lo hacemos para el ciudadano, para mejorar la vida del ciudadano actual y de los que vengan. En definitiva, ¿qué es la sostenibilidad? Es avanzar sin machacar y además sin dejar a nadie en el camino, sin dejar a nadie atrás. Esa es la sostenibilidad. Avanzar, modernizar, sin machacar, porque si machacamos nuestros herederos habrá encontrar una ciudad peor, un mundo peor, y también sin dejar a nadie atrás. Y de eso hablamos poco. Yo creo que la sostenibilidad hay que también centrárnosla en eso. La sostenibilidad de una ciudad es evitar focos de pobreza, evitar guetos de marginación, evitar algo que ahora está ocurriendo y que a veces ocurre con más frecuencia, también en nuestras ciudades, y también en nuestros pueblos, que es abandonar a la gente mayor que está sola. Yo creo que uno de los problemas a los que hay que enfrentarse y se enfrentarán los políticos en los próximos años, en los próximos décadas, es el abordaje de la soledad. Lógicamente, la sociedad envejece, cada vez nacen menos niños, eso trae muchos problemas. Hay problemas del mantenimiento del sistema de bienestar social, del mantenimiento de la sanidad, de las pensiones, de los servicios sociales, sin duda, trae esos problemas. Pero también lleva un problema, esa pirámide poblacional que tenemos, que es la soledad. La gente vive sola, los mayores viven solos, algunos mueren y se tarda 20 días en encontrarles. Eso lo vemos en cualquier periódico. Uno abre un periódico y te encuentras con que los vecinos descubrieron que tal persona llevaba 20 días, un mes, un mes y medio que había. Es decir, hay que hacer... Eso también es desarrollo sostenible. Hay que hacer buenos programas para combatir, para mejorar, para evitar el aislamiento de la gente que vive sola. Y que son muchos. En Castillón, si no recuerdo mal, hay más de 50.000 personas que tienen más de 85 años y que viven solas. Algo tenemos que hacer. Hace bien poco, Teresa May, en el Reino Unido, ponía en marcha un programa contra la soledad que se da fundamentalmente en el centro de las grandes ciudades, allí y en el medio rural. Aquí no tenemos grandes ciudades. Tenemos ciudades, pero no grandes ciudades. Pero se da también en el centro de las ciudades y en el medio rural. En los alfocés no, porque en los alfocés suele ir gente joven a vivir, es donde más críos hay y demás. Pues eso es importante. Para mí es tan importante ese aspecto de la sostenibilidad social como el urbanismo, la movilidad, el tema de los residuos. Eso es importante. Y lo otro. Lo otro, con lo que empezaba, con utilizar la inteligencia colectiva de los vecinos que viven en la ciudad. ¿Y eso cómo se utiliza? Dándoles participación. La participación es fundamental. Desde la Junta hemos puesto en marcha muchas medidas con rango y con fuerza de ley, con otro tipo de medidas normativas por mejorar la participación. Siempre se critica, todo es criticable. Ya sabéis que la participación debe de partir de primero trasladar información al ciudadano, ser transparente. La transparencia que en España y más en estos momentos se utiliza como antídoto de la corrupción es mentira. Los países que empezaron a aplicar modelos de transparencia y políticas de transparencia no fue contra la corrupción. No. La transparencia es para dar participación al ciudadano. Tú informas al ciudadano de lo que haces para que el ciudadano, un ciudadano informado pueda participar. Si no, ¿cómo va a participar? Lo único que hace es votar cada cuatro años. La transparencia es que el ciudadano sepa en qué te gastas su dinero, en qué consisten tus políticas, que pueda participar activamente, que pueda opinar y un ciudadano informado seguro que opina mejor. Aquí en España cuando nos hemos subido al carro de la transparencia lo vinculamos inmediatamente con la corrupción. Dijimos el mejor antídoto contra la corrupción. Sí que es verdad que es un antídoto, pero no es el objetivo de la transparencia. Y aquí en España se ha vinculado mucho transparencia como antídoto contra la corrupción. No. La transparencia es una herramienta fundamental si queremos que los ciudadanos participen. Y hoy día en el siglo XXI en democracias avanzadas nadie duda de que es absolutamente indispensable la participación. Y ya terminando, dentro de los compromisos de sostenibilidad está algo del apretamiento que todos hablamos. La famosa Agenda 2030 tiene 17 objetivos pero tiene un objetivo fundamental erradicar la pobreza en cualquiera de sus manifestaciones. Va dirigida a eso. Saben que la Agenda 2030 hay que ir descendiendo, va descendiendo de arriba a abajo. Y los países han instado a las regiones, a las comunidades autónomas que elaboremos cada uno de nosotros nuestra Agenda 2030. pues en este momento hoy y desde hace unos días el proyecto de Agenda 2030 de las directrices de la Agenda 2030 en nuestra comunidad en Castileón está en el espacio de gobierno abierto de la página de gobierno abierto de la Junta para dar participación, para que los ciudadanos participen, para que los ciudadanos opinen. yo les animo si quieren ustedes también a opinar porque en el portal de gobierno abierto se mantiene en torno, depende el asunto que sea, 15 o 20 días para que todo el que quiera pueda participar, pueda opinar, pueda criticar o pueda aportar ideas. Y ya por último también les animo en el terreno municipal en el ámbito municipal a que siga descendiendo y que todos en la medida de nuestras posibilidades y del tamaño de nuestro municipio abordemos, elaboremos con los criterios y los objetivos que se marca la Agenda 2030 elaboramos nuestra Agenda 2030 municipal. Eso sería lo deseable y lo ideal si de verdad queremos alcanzar ese objetivo de que nadie se quede en el camino y que erradiquemos la pobreza en todas sus manifestaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, a continuación Gonzalo Fernández director de ventas de Smart Cities y Big Data de Vodafone nos ofrecerá la conferencia Smart Cities eficiencia y seguridad en la gestión de los servicios públicos. Gonzalo es licenciado en Derecho por ICADE y Máster por IS y desde hace tres años es director de ventas de Smart Cities y Big Data para administraciones públicas en Vodafone. Además, es responsable del módulo de Smart Cities del Máster Industria 4.0 de la Universidad Europea y vocal en el grupo CTN 178 de la UNE sobre ciudades inteligentes. Por último y no menos importante Gonzalo se define como un palentino de corazón ya que toda su familia es de Palencia así que Gonzalo cuando quieras. Muchas gracias la verdad es que soy un palentino de corazón y además ejerzo de ello. Cada fin de semana que puedo me vengo para acá. Mis padres son de Villada del pueblo de Palencia de la famosa Pipas Facundo y mi padre de Salinas cerca de Guilar de Campo con lo cual me siento muy muy identificado. Primero quería dar las gracias a los organizadores a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y a Castilla y Castilla y León Económica por haberme invitado y poder participar en este foro de buenas prácticas de aquí. Si me vais a permitir yo prefiero moverme porque soy un culo inquieto y prefiero coger un micrófono y ir dando vueltas por allí. ¿Me veis? ¿No? ¿Ahora? ¿Tampoco? ¿Sí? ¿Ahora? ¿Ahora? Sí, vale. Perfecto. Pues lo primero que os quería comentar es que estamos viviendo en un momento apasionante. Pero apasionante no por el tema político que también sino porque estamos siendo testigos de una transformación digital de nuestras ciudades. Pero no solamente testigos sino que también estamos participando activamente en esa transformación. cuando vamos a numerosos proyectos que están en el resto del mundo y vemos proyectos de Smart Cities fundamentalmente se están llevando por cinco razones. Una por aspectos demográficos. Ciudades fundamentalmente de Asia China India tienen una inmigración brutal. Necesitan acoger a todos esos ciudadanos pero con las infraestructuras que tienen. Y eso les hace tener que ser más eficaces. Tienen que luchar también contra el envejecimiento de la población y por eso están llevando políticas de Smart Cities. Aquí en España es un poco diferente porque es verdad que hay una inmigración hay una desploración como estaba hablando antes de los pueblos a las ciudades pero si nos fijamos bien los habitantes de las grandes ciudades están decreciendo. Mucho yo creo que en parte a lo caro que es vivir en una gran ciudad. a la calidad de vida que se está teniendo en las ciudades atascos contaminación cada vez la gente se va yendo a las ciudades que están alrededor pero es verdad que todavía hay un problema de despoblación en los municipios y fundamentalmente en Castilla y León es un problema grave pero otra de las razones por las que están llevando políticas de Smart Cities es también por un tema medioambiental. Cada vez hay mucho más interés en los habitantes a los ciudadanos del tema ecológico del tema del cambio climático estamos oyendo a nivel de la ONU de la Unión Europea a nivel mundial que debemos tener unos índices de medioambiental y tenemos que cumplir unos índices medioambientales fundamentales para poder vivir tranquilamente. Otro de los factores es la fragilidad fragilidad en términos de muchos países se ven abocados son más proclives a catástrofes naturales. Ellos necesitan hacer planes a largo plazo para poder prever con más antelación esas catástrofes y poder ejecutar planes para evitar y minimizar los daños que ellas producen. La cuarta razón es un tema económico en cuanto a que las ciudades ya no están compitiendo o los países no están compitiendo entre ellos sino que son las ciudades las que compiten entre sí. Una ciudad tecnológicamente avanzada va a traer más talento va a mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos eso va a traer inversiones y esas inversiones van a favorecer el desarrollo de esa ciudad y por último y es yo creo que es el que más el que más más ciudades tienen para cometer proyectos de Smart Cities es el tema de financiero es decir la eficiencia o sea tenemos que hacer más con menos cada vez los ciudadanos somos más exigentes queremos mejores servicios públicos estamos en la generación del ya lo queremos todo ya y cuanto más mejor y cuanto más cerca mejor no hay que perder tiempo estas son las cinco razones fundamentales por las que se está llevando en el mundo proyectos de Smart Cities ¿de dónde partimos? partimos de un entorno de crisis no había no había presupuestos los presupuestos eran muy limitados la ley en 2012 de ley de estabilidad presupuestaria establecía un techo del gasto en donde no se podían hacer inversiones en donde teníamos que o teníais que os las veíais para hacer cualquier tipo de inversión en este tema pero a la vez había unas obligaciones teníais que poneros al día con el tema de la administración electrónica teníais que afrontar la mayor transformación en la administración desde hace muchísimos años o sea es cambiarlo todo no solamente es un formulario en papel transformarlo en un formulario en PDF sino que cambia todos los procesos y eso os hacía tener inversiones pero en un entorno en donde la crisis nos dejaba por otro lado estaban los compromisos de la Unión Europea de la ONU tenemos unos compromisos de reducción de consumo de electricidad de energía en un 20% y de huella de carbono en un 20% aquí en Castilla y León sois más castellanos y entonces habéis decidido que un 20% no vale que va a ser un 32% yo creo que es algo que es asumible y que lo podéis conseguir todo esto al final una de las principales palancas que veo que han sido buenas para que los proyectos de Smart Cities salgan a la luz y se empiecen a hacer son sin duda alguna las ayudas de la Unión Europea con los fondos FEDER con los planes operativos los programos operativos a través de multitud de ayudas desde los planes del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes el Plan Nacional de Territorios Inteligentes con sus convocatorias de destinos turísticos inteligentes ciudades inteligentes etcétera también los fondos DUSI de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado fondos IDAE hay un montón de fondos que han permitido que esa situación en la que estábamos antes de crisis en donde había un cierto inmovilismo han podido sacar estos proyectos adelante por primera vez nos encontramos que hay realmente equipos humanos dentro de los ayuntamientos equipos humanos integrados es decir transversales que tocan a cada uno de los pales a cada una de las concejalías que hay en un ayuntamiento que están motivados para llevar a cabo temas de Smart Cities y por último todo esto ha ayudado a que todas ciudades de más de 20.000 habitantes y muchas de menos de 20.000 habitantes tengan quien más y quien menos un plan estratégico definido unos objetivos definidos sabéis lo que queréis conseguir cómo medir esa consecución de objetivos ahora hay que ponerlo en marcha hay que ejecutarlo muchos de vosotros ya estáis ejecutando planes muchos de vosotros habéis conseguido fondos de la Unión Europea fondos de plan de ciudades inteligentes y estáis empezando a ejecutar esos planes pero lo importante es saber qué tecnología vais a poder aplicar y en la tecnología yo creo que ahí va a haber para mí de estas tecnologías van a ser claves en la mejora de la eficiencia de los servicios públicos en una ciudad podríamos aquí también incorporar por haberlo dicho antes Alfonso y José Antonio el tema de la participación ciudadana blockchain blockchain es una tecnología que vamos a poder utilizar en breve y que ya se están haciendo pilotos para facilitar la participación ciudadana en la gestión de los municipios Temas de movilidad 4G y 5G Estas tecnologías van a permitir mucha más eficiencia en temas de movilidad control del tráfico actuar en tiempo real sobre el tráfico el coche autónomo hay un montón de casos de uso que vamos a poder realizar y que todavía estamos pendientes de sacar más casos de uso para utilizar la tecnología 5G en este ámbito de mejorar la eficiencia de los servicios públicos La segunda es la nube la famosa nube creo que una forma muy eficiente de dar servicios es con la tecnología en la nube me vais a decir ya pero el tema de los fondos FEDER fondos estructurales no permite las inversiones no permite la nube como inversión es verdad es verdad creo que es un error creo que es un error porque la tecnología nube te permite siempre estar tener el estado del arte estar en la última tecnología pagar por lo que usas pero no es compatible con los fondos bueno creo que no es eficaz ni eficiente se está tratando la tecnología como si fuesen infraestructuras cuando la tecnología tiene una obsolescencia muy grande no te puedes permitir el lujo de no estar al día en tecnología en estos temas las buenas noticias es que parece ser que hay una nueva moción bueno no moción perdón una modificación se va a plantear una modificación por parte del grupo parlamentario socialista que se va a llevar a trámite en el congreso en el que se va a modificar el artículo 16 de la ley de contratación pública en el artículo 16 3b en el que habla sobre contratos de servicios en el que se va a intentar aprobar que las las soluciones en modo cloud sean consideradas como inversión entonces yo creo que esto puede ser un paso muy importante a la hora de mejorar la eficiencia de las de las soluciones que hay en los ayuntamientos y en diputaciones la administración pública en general luego hablamos de Navarroba en IoT de internet de las cosas la tecnología en Navarroba en IoT va a permitir muchísimas eficiencias en el sentido de que es tecnología son sensores que utilizan esta tecnología que tienen mucha más cobertura que la que podemos dar actualmente con hasta 30 kilómetros de longitud que podemos llegar pero además índice de penetración en subsuelo por lo cual va a ser perfecto para sensores que están debajo del suelo como temas de riego de aguas etcétera pero además nos va a permitir que no tengamos gastos de mantenimiento en el sentido que las baterías van a durar más de 10 años la vida útil de un sensor eso también es eficiencia porque no nos vamos a tener que gastar dinero en cambiar las pilas cada 2 o 3 años luego los costes de los propios sensores van a bajar los costes de comunicación son ridículos o sea de hecho entra ni siquiera nos diferenciamos en el coste del proyecto porque no son son inapreciables y luego sobre todo lo que nos da la tecnología en la roba en IoT es que son sobrebanda licenciada es decir son seguros luego hablaremos un poco sobre la seguridad y la seguridad es vital otra de la tecnología que creo que también va a mejorar mucho la eficiencia en los servicios públicos va a ser el tema de redes sociales no solamente por el tema reputacional sino como aviso previo y alertas previas en la escucha activa de redes sociales nos puede ayudar a mejorar y gestionar los servicios públicos tema de Big Data y analisis y analítica del Big Data desde el movimiento de flujos de personas de sitios dentro del municipio desde fuera del municipio al municipio eso nos va a permitir dimensionar los servicios públicos la analítica o la inteligencia artificial mezclar diferentes datos diferentes verticales diferentes fuentes nos va a permitir por ejemplo dimensionar las emergencias en un hospital público cuando sepamos de antemano con una previsión de que va a haber pues una una crisis de alérgicos o cualquier otro tipo de de cosas que puedan pasar en una ciudad la inteligencia artificial la vemos todos los días estamos somos estamos sometidos a inteligencia artificial sin darnos cuenta durante todo el día pero es verdad que en el ámbito de las smart cities está todo por desarrollar hay muy poquito desarrollan temas de inteligencia artificial que da todavía muchísimo pero también hay un tema ético y moral dentro de la inteligencia artificial incluso legal que también hay que poner encima de la mesa ¿quién es el responsable de la toma de decisiones? ¿la máquina? si se equivoca ¿qué va a pasar? todas estas al final tecnologías lo que va a redundar es en el beneficio del ciudadano fundamentalmente que es el que tiene que el que el objetivo de 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 todas las políticas es smart y y relacionado con la con la eficiencia energética o sea estáis haciendo ya muchos de vosotros estáis ya haciendo planes relacionados con smart cities con eficiencia energética con temas de aguas la eficiencia energética se puede aplicar eficiencia en muchísimos aspectos y en muchísimos ámbitos desde beneficios públicos hospitales un hospital al final es una pequeña ciudad en donde tiene su gestión de basuras su gestión de iluminación incluso el parking etc la parte de bibliotecas centros educativos ahí podemos aplicar políticas de eficiencia energética en donde vamos a conseguir ahorros considerables en alumbrado municipal ya solamente luego mi compañero bueno Igor explicará más el tema de alumbrado público pero pero simplemente cambiando la tecnología LED conseguimos ahorros de hasta un 70 75% si además a eso le aplicamos una telegestión podemos conseguir ahorros mucho mayores en temas de estaciones depuradoras de aguas residuales son grandes consumidores de energía y se pueden hacer políticas para mejorar los procesos y mejorar la eficiencia energética edificios y dependencias municipales está hay muchísimo por hacer se miden muy poquitas cosas y la falta de información hace ser ineficientes muchas veces y luego centros de tratamiento de residuos esto es aquí aparte de la necesidad de energía la posibilidad de devolver al sistema a la red energía en virtud de los residuos que generas me parece que es algo fundamental también y que se pueden hacer muchísimas políticas por tanto en eficiencia energética hay muchísimas muchísimas ventajas al adoptar sistemas de telegestión que luego veremos más en detenimiento pero básicamente desde poder regular una luminaria cuando realmente no es necesario su uso saber que muchas veces no se sabe realmente el consumo que tiene o cuánto nos estamos gastando en electricidad los kilovatios no solamente en reducción de energía sino lo que te ahorras en la potencia contratada muchos ayuntamientos cuando íbamos nos decían si es que tenemos 100-200 facturas de luz no sabemos realmente sabemos cuánto pagamos pero no sabemos por qué lo estamos pagando o tener un control de eso para ser eficientes lo primero que hay que tener es la información y esto lo permite permite hacer análisis por calles comparativas de consumo por edificios poder aplicar normas que mejoran la eficiencia tanto de edificios como el alumbrado público estáis también con temas de contabilidad de costes en los ayuntamientos ahora os obligan a determinar mucho más específicamente el tema de los costes por qué un ciudadano tiene que pagar unos impuestos y otros o por qué pagamos todos lo mismo teniendo unos servicios a lo mejor más caros en una zona de ciudad que en otros pues esto va a determinar va a permitir saber los costes exactos que puede tener por barrios por calle tanto en iluminación como luego lo vemos en basuras con lo cual al final se trata de tener información de información que permita ser más eficiente y que gracias a la tecnología y gracias a la sensórica y a la telegestión podemos llegar a conocer esa información que necesitamos para ser mucho más eficientes en temas de residuos lo mismo desde soluciones que van de monitorizar los contenedores para saber cuánto es el volumen de basura principalmente en territorios rurales en donde a lo mejor ir a por un cuello de basura significa recorrer varios kilómetros eso implica unos ahorros en costes realmente diferenciales porque así como en una ciudad grande la basura precisamente o probablemente la orgánica tiene que pasar todos los días en pequeños territorios en pequeñas poblaciones en donde están los contenedores no hace falta pasar todos los días eso significa un ahorro no solamente de combustible sino también de la propia vida útil del camión pero si a eso le incorporamos la gestión inteligente de las flotas que sabemos dónde está el camión en todo momento cuál es el tipo de conducción se puede a través de aplicaciones o de gamificación de juegos en donde se pueda premiar al conductor cuando hace las rutas que dependiendo de la prisa que tenga puede ser llevar a ser ineficiente por acelerones frenazos etcétera esto también puede ayudar a la hora de gestión de las flotas a mejorar la eficiencia del servicio de recogida de residuos pero hay muchísimos más casos de uso no vamos a entrar aquí porque creo que podríamos estar toda la mañana hablando de casos de uso en plantas de reciclado etcétera que es yo creo y además hay muchos de vosotros ya estáis haciendo actuaciones en este sentido pero que luego podremos compartir por tanto todos estos planes todos estos servicios muchas veces llevan sensórica llevan necesidad de sensorizar sensorizar el famoso llamado internet de las cosas el internet de las cosas no sé si habéis leído un libro de Mark Goodman que habla sobre los crímenes del futuro él habla del internet de las cosas que se pueden robar y es que ahora mismo en el año 2017 hay 9.800 millones de dispositivos conectados a internet pero en el año 2020 habrá más de 50.000 millones de dispositivos conectados a internet y el tema de la seguridad es algo fundamental toda la ciudad que quiera ser sostenible tiene que llevar a cabo políticas de seguridad y tener en cuenta políticas de seguridad a la hora de llevar a cabo proyectos de Smart Cities ¿por qué? porque nadie me declara que este señor es un tío eficiente o sea se va a ahorrar 4 o 5 viajes está ahorrando gasolina pero es seguro la seguridad es fundamental esto que veíamos en las películas a lo mejor no sé si habéis visto Junga de Cristal 4 en el año 2007 ya aventuraba que los cibercriminales entraban en los sistemas de una ciudad bloqueaban el sistema de tráfico los semáforos y organizaban un caos entraban en la parte de aguas y formaban un caos esto que parece una película es verdad y puede ser verdad o sea no es lo mismo cuando estamos haciendo pilotos de aguas o de basuras que bueno alguien me entre en mi sensor de basuras y diga bueno pues me va a hacer la faena de decir que está lleno cuando está vacío pero cuando ya tenemos una ciudad sensorizada con 500 o 1000 sensores en basuras las luminarias todas conectadas ya alguien se entra puede ser peligroso en el año 2009 en Puerto Rico los empleados de una empresa de energía entraron a los sistemas e hicieron un fraude de 400 millones de dólares porque trucaron los sensores de metering ¿vale? la telemedida en el año 2014 en un evento que hubo sobre hackers dos hackers españoles hackearon en una ciudad y dejaron sin luz una extensión de 1,6 kilómetros cuadrados o sea no es algo que pensemos que no puede pasar puede ocurrir pero cuando tiene esta ciudad sensorizada el caos puede ser mucho mayor pero no solamente la inseguridad viene de los ataques o de ciberataques sino de de los problemas en la infraestructura o en los problemas en las soluciones que hay en el año 2012 un juzgado de California citó a 1200 personas el mismo día y a la misma hora imaginaos el caos que se pudo producir pero también hay que estar atentos con la tecnología antigua cuando la queremos incorporar a la tecnología moderna pueden producir brechas de seguridad y esas brechas de seguridad lo que pueden implicar es que puedan entrar en nuestros sistemas y hacerlos caer un ejemplo de ello es el Burk Khalifa uno de los edificios más importantes del mundo más inteligentes del mundo que tenía como sistema operativo el Windows XP Microsoft decidió dejar de dar soporte a Windows XP y se convirtió del edificio más inteligente del mundo al edificio más vulnerable del mundo o por lo menos uno de los más vulnerables en España se esperaba que en el 2007 hubiese más de 135.000 ataques contra la ciberseguridad por lo tanto ciudades sostenibles sí eficientes sí pero también seguras y seguras desde el principio poner parches al final es caro por lo tanto como conclusiones estamos en un momento apasionante y no por lo político solo sino porque estamos en un momento económico con ayudas en donde con palancas que podemos utilizar para mejorar la eficiencia de nuestras ciudades y la calidad de la vida de nuestros ciudadanos estamos en un entorno tecnológico apasionante en donde la tecnología la estamos viendo como nace la tecnología 5G todavía en un año y medio dos años va a ser real pero ya estamos haciendo pilotos sobre ello la roba Nauti ya es un presente estamos dando cobertura en todo el territorio nacional en Castilla y León precisamente tenemos cobertura la roba Nauti bastante fuerte estamos en un momento tecnológico apasionante pero también tenemos que tener en cuenta un momento de seguridad desde el principio pues eso es todo muchas gracias muchas gracias por tus palabras Gonzalo damos paso a la primera mesa redonda titulada gestión de residuos y eficiencia energética en la que contamos con la presencia de Víctor Escribano si os podéis ir ya sentando por favor Víctor Escribano que es presidente del consorcio provincial de residuos de Burgos y alcalde Pedrosa de Príncipe Jaime Pérez que es diputado provincial de Segovia de promoción económica y alcalde Santa María Real de Nieva en Segovia e Igor Soto responsable de marketing de administraciones públicas de Signify Philips para España y Portugal bueno pues empezamos si te pasa Víctor cuéntanos un poco las dificultades de gestionar los residuos en los pueblos en este caso en Burgos pero bueno teniendo en cuenta las características de Castilla y León población dispersa poca población población envejecida cuáles son para vosotros un poco las dificultades que os encontráis para gestionar los residuos bueno primero muy buenos días a todos y encantado de estar aquí hoy en este foro bueno todo el mundo conoce la provincia de Burgos la provincia de Burgos es una provincia amplia y dispersa la normativa legal como todo el mundo lo sabe pues nos hizo que solo tuviera un vertedero provincial la ubicación exacta del vertedero provincial de Burgos está coincide en este caso que está en un extremo de la provincia eso quiere decir que tenemos municipios que están a 150 kilómetros del vertedero eso quiere decir que tenemos una dispersidad de kilómetros importante que andar ¿cómo se empezó a funcionar a gestionar el consorcio? bueno pues hace más o menos 12 años tocó ponerlo en marcha empezamos primero despacio al principio solo había tres mancomunidades que pertenecían al consorcio este es mejor bueno pues gracias disculpas por no acertar con el micrófono bueno cuando empezó el consorcio a funcionar como decía antes no empezó en toda la provincia a la vez empezó empezó parcialmente empezó con tres mancomunidades que fueron las que primero nos dieron el paso para entrar en el consorcio y con el paso de dos años se compararon todas las demás en el principio como lógicamente es que se hacía con el patrocinio de la institución provincial es decir de la diputación provincial a partir del tercer año ya fuimos capaces de constituir una tasa para que todos los partícipes todos los habitantes vulgaleses cotizaran una cantidad determinada por hacer y atender este servicio tengo que reconocer que eso costó y costó ciertos berrinches entre comillas porque no era fácil que pasar de un sistema que teníamos anteriormente en el que había alrededor de 50 vertederos sin controlados y sin ningún tipo de tratamiento pasar solo a uno que tuvieran que pasar todas las mancomunidades por una planta de transferencia después llevarlo a la planta de tratamiento y luego llevarlo al vertedero de una forma definitiva reconocemos que eso costó que eso costó un tiempo y que costó convencer y que todo el mundo entendiera que es lo que había que hacer pero afortunadamente el paso del tiempo creemos que hemos conseguido que la mayor parte por no decir que la totalidad de los ciudadanos de la provincia entiendan que la gestión de los residuos urbanos hay que hacerlos y hay que hacerlos de la mejor manera posible nosotros instalamos la tasa la tasa nos permite en este momento ser autónomos en el consorcio el consorcio de Burgos tiene un presupuesto de en torno a los 9 millones de euros no llega por poco pero tenemos 23 mancomunidades que son las que gestionan la recogida domiciliaria de los municipios ahí entendemos que ahí se produce un poco de desacuerdo puesto que 23 mancomunidades funcionando a la vez no son la manera más eficiente para hacer la gestión desde el punto de vista económico eso hace que hay alguna ruta que se duplica en algunos tramos creemos que sobra algún camión pero en fin yo creo que con el tiempo conseguiremos que sea el consorcio provincial el que haga toda toda la infraestructura de recogida a nivel provincial no va a ser fácil pero entiendo que es el camino que tenemos que recorrer porque además nos ahorraría algún costo como detalle el presupuesto de las 23 mancomunidades suma en torno a los 6 millones de euros los cálculos que hace el consorcio a nivel provincial entiende que en torno a los 4 millones sería suficiente para poder hacer lo que hacen las 23 mancomunidades pero bueno ese es un paso que tenemos que ir dando y habrá que ir dándole y ya hay mancomunidades que sí que están ya pensando en serio en unificarnos y en hacer solo una cosa más grande nosotros además pues tenemos por población tres núcleos muy importantes Burgos Cidad que funciona por sí sola pero además tenemos Miranda de Ebro y Miranda de Duero que son dos núcleos muy importantes que entre las dos suman el 60% de la población del resto de la provincia eso hace que tengamos que tener dos instalaciones potentes una planta de tratamiento en Miranda de Duero que está relativamente lejos del vertedero otra planta en el propio vertedero y una infraestructura de transporte en Miranda de Ebro suficientemente amplia para una ciudad de 35.000 habitantes y una foca alrededor importante el resto de la provincia tiene siete plantas de transferencia a mayores que esas cumplen su objetivo con bastante eficacia y con bastante normalidad pero sí que tenemos ya rectos la nueva normativa legal que nos viene encima nos viene con el con el contenedor marrón el quinto contenedor eso nos va a hacer que tenemos que adaptar las instalaciones a las nuevas exigencias de la ley y eso va a hacer que hay que invertir algo de dinero para que esto se pueda poner con la máxima eficacia yo creo que lo podemos conseguir y luego tenemos un segundo reto que tampoco es pequeño y que estamos peleando ya en él que es la recogida de todos los residuos de construcción y demolición de pequeñas obras hemos dividido a la provincia en siete grandes núcleos este año se van a construir ya dos plantas de tratamiento de residuos de construcción y demolición uno si les sonará seguro en Villadiego y otro en la zona de Belorado eso nos va a hacer que esas dos comarcas nos van a servir de experiencia para ver si con el paso del tiempo tenemos que modificar parte de lo pensado tenemos que adaptarnos mejor o tenemos que hacer las cosas bien ahí ya hay un debate importante es cómo se van a sufragar esos gastos que van a producir esas plantas de recogida de residuos de construcción y demolición iremos viendo cómo se va evolucionando pero pretendemos que los ayuntamientos pequeños y los no tan pequeños sean los responsables de que a los ciudadanos que hacen obras pues mediante una tasa o mediante la concesión de la licencia se consigan los fondos suficientes para equilibrar ese gasto el resto de la provincia pues bueno el alzot de la ciudad si me permites Víctor vamos a seguir dando paso porque luego volvemos bueno esto soy sin sin funcionar ¿me veis bien? sin el micrófono ¿no? pues déjame bueno Jaime en vuestro caso ¿cuáles son las principales dificultades que tenéis en la provincia de Segovia para la gestión de residuos? voy a probar ¿funciona? no se oye ahora bueno pues buenos días a todos mi agradecimiento previo a la federación porque la diputación de Segovia estuviera representada en este foro para aportar algo sobre nuestra experiencia respecto a cómo estamos tratando los residuos en nuestra provincia es muy parecido a lo que ha contado el compañero de Burgos porque también existe un consorcio formado por la diputación de Segovia el ayuntamiento de Segovia van comunidades y ayuntamientos que algunos de manera autónoma también realizan la recogida también existe unas plantas de transferencia en nuestro caso son cinco y luego un único centro de tratamiento en el que tratamos residuos sólidos urbanos plásticos y luego un punto de recogida móvil de la provincia ahí se centraliza ¿no? en este punto de recogida móvil pues tenemos los enseres voluminosos no peligrosos tenemos los RAE y muebles en este sentido y uno de los proyectos que ahora tiene en marcha nuestra diputación es la creación de áreas de aportación en cada pueblo que como imagináis o sabéis en Segovia como pasa en muchos sitios tenemos pueblos desde 20 habitantes hasta 10.000 dos de 10.000 y luego está la capital con 55.000 o algo así claro en los pueblos pequeños es simplemente depositar esos enseres para que una vez que pase el camión los pueda llevar al centro de tratamiento ya es un problema y hemos pensado editar unas líneas de ayuda en conjunto el consorcio la diputación y la junta de Castilla y León para crear estas áreas de aportación son de dos modelos cuestan poco dinero al ayuntamiento la tercera parte y se mejorará ese servicio un reto en el que estamos trabajando y mucho es en la educación ahí el consorcio junto con el área de promoción económica de la diputación trabajamos con la universidad para crear proyectos trabajamos con escuelas e institutos y creemos una máxima que precisamente escucha esta mañana en la radio haciendo publicidad en la junta y es que el mejor residuo es el que no se produce no hay que transportarlo no hay que procesarlo no hay que eliminarlo una problemática que nos estamos encontrando además de esta normativa en cuanto a materia orgánica pues está en que nuestro depósito controlado de rechazos que es donde acaban aquellas cosas que no se pueden valorizar en el centro de tratamientos pues estimamos que le queda un año y medio de vida tendremos que crear otro en otro punto porque ambientalmente ahí no se puede duplicar y estamos previendo un coste entre dos y tres millones de euros esto ha de sumarse a ese coste que necesariamente adaptar la normativa en cuanto al cuarto contenedor que implica más rutas que implica más procesados que implica trabajar de otra manera pues nos plantea un futuro próximo en el cual probablemente el que contamina paga se traslade al ciudadano no hay dinero en otro sitio las administraciones pondrán pero seguramente recuperándolo de los de los ciudadanos y en el caso de eficiencia energética ¿quieres que hable ahora algo? después muy bien pues nada muchas gracias muy bien Igor si te parece nos puedes dar dos pinceladas de quienes Signify y Philips aquí tiene dos fábricas en Bahía Olid y luego también te quería preguntar por un tema que tú estés trabajando la integración útil de servicios municipales bien pues agradecer la invitación a la Federación Regional de Monitivos por supuesto y a Castilla León Económica aparecemos como Signify Signify no es más que una evolución de la empresa Philips Lighting en este caso para sacar precisamente hablamos de sostenibilidad pues para sacar más provecho de la iluminación de la luz que hablábamos antes una infraestructura que tenemos a nuestra disposición en los hogares en la ciudad en los espacios públicos que quizás además de ahorrar energía y dar un servicio de calidad podemos sacar más provecho porque precisamente es la que más y mejor está distribuida en todo el espacio entonces para ese reto es por lo que verbalizamos en el nombre de Signify un poco significado de la luz es a lo que nos no vamos a dedicar y seguimos por supuesto suministrando los productos de Philips y uno de los ejes vertebradores es la tecnología es las fábricas la más innovación la mayor innovación será en la fábrica de Valladolid estamos exportando al resto del mundo nuevas soluciones de luz de iluminación conectada hay cosas que estamos probando a nivel de los estadios de fútbol que hablamos antes de sensórica y demás para ver como la luz puede ayudar al ciudadano a gestionar momentos de crisis momentos de dirigir a las personas por la digamos la vía adecuada y también se puede llevar esto al espacio público entonces bueno es un poco el futuro del uso de la luz como lenguaje inteligente y es un poquito lo que estamos trabajando me comentabas del tema de interoperatividad el otro día estaba un desayuno también con otros municipios de Andalucía en este caso me comentaban que además una vez pasado el reto de la administración electrónica ellos también veían el reto importante de la interoperatividad entre los verticales entre los servicios municipales nosotros quizás sea muy ambicioso de decirlo pero queremos que la luz la iluminación la infraestructura puede ayudar puede ayudar a hacer soporte físico para que seáis una idea la iluminación no solamente es una radiación electromagnética con la que vemos descubrimos el espacio ahora mismo estamos transmitiendo datos a través de la luz existe ya luminarias de interior para tener hasta una velocidad de 30 megas por segundo de datos en los ordenadores entonces la evolución de esta tecnología es bastante importante y puede ayudar también en la interconexión con otros verticales con otros sistemas de la ciudad en este caso a mayores eficacias y pensamos que hacer de una forma sostenible y para eso es hacerlo de una forma segura como decía Gonzalo y escalable tenemos que probar las diferentes redes de conectividad y ver cuál es la más útil la que más alcance tiene en entornos también regional no es la misma ciudad un entorno más regional de municipios más desperdigados digamos geográficamente y es un poco lo que estamos trabajando ahora mismo desde Signify un ejemplo simplemente comentar con la intento de San Sebastián en la calle mayor de San Sebastián se ha hecho un trabajo de integración de residuos iluminación y electricidad y consumo de agua para aquello de que los ciudadanos también perciban en un portal de transparencia el consumo y el ahorro que ellos mismos generan lo hacen a nivel de hogares unos hogares seleccionados por supuesto es anónimo también comercio de esa zona la calle mayor y luego al hombro público son unos faroles simplemente que al cambiar la tecnología de y con detección de presencia y esto hace que la gente también sea partícipe y se comprometa también en esa sostenibilidad simplemente en el mundo Me parece muy interesante el concepto de integración de servicios municipales Víctor ¿nos puedes explicar alguno de los proyectos que tenéis más destacados en el consorcio para optimizar la gestión de los residuos? En cuanto al aspecto de los residuos sólidos urbanos nosotros pretendemos dos cosas antes hablaba mi compañero de educación y de colaboración ciudadana para que los residuos llegan lo máximo lo mejor posible al contenedor eso es fácil lo que ocurre que claro a mí me dice algún usuario hombre me cobras dinero por entregarte y además quieres que te lo haga muy bien y que te separe muy bien cada fase del residuo que produzco tenemos que convencer ahí hay que ir a la labor de educación muy importante que desarrollar y de una manera permanente nosotros ahora mismo estamos trabajando ya en ver la fórmula con las nuevas tecnologías para ver cómo somos capaces de que los contenedores que tenemos por los distintos pueblos se haga la mejor gestión posible no solo ya de selección y preselección sino también de cantidad de cuándo se llenan de cuándo merece la pena que vaya el camión de cuándo no merece la pena de cuándo hay fiestas en un pueblo que tiene que volver de todo eso que nos ocurre en todas las provincias ese es un aspecto y otro aspecto muy importante que queremos es el tema bueno allí Burgos es una ciudad bastante industrial y tiene un problema con el plástico y nos llegan toneladas de plástico a la planta de transferencia tenemos que ver qué hacemos con eso y no es nada fácil y yo sí que pido a los que tienen capacidad técnica de que consigan construir elementos que sustituyan al plástico para que no usemos tanto plástico no sé si es fácil a lo mejor de una barbaridad pero tenemos que reducir eso de una manera increíble no solo que a mí me preocupa ya menos casi la bolsa del supermercado hay muchas más cosas que producen mucho más que la bolsa del supermercado y eso sí que realmente yo creo que nos agobia no me acuerdo ahora mismo la cifra que entra allí porque casi prefiero no saberla pero está ahí y no la podemos digerir así fácilmente eso sí que es un reto que no solo es de Burgos me imagino que de los demás también y tenemos que verlo como lo hacemos realmente yo tengo como presidente tengo dos cosas ahí una es esta otra es la buena utilización de los servicios del consorcio y una tercera de cara al futuro es ver cómo conseguimos armonizar con las mancomunidades todo el sistema de transporte y ahorros de energía que podemos suponer todo ese asunto nosotros tenemos muchos kilómetros hay que cambiar camiones hay que hacer cosas porque los kilómetros están ahí y lo que no podemos permitirnos es el lujo de doblar rutas y de hacer viajes por hacerlos en el aspecto de los residuos de construcción y demolición nosotros pretendemos también hacer zonas de aportación pero nosotros pensamos que no hay que hacerlas pueblo por pueblo que tenemos que agrupar al menos 5 o 6 pueblos o incluso alguno más mi provincia tiene pueblos que están a 6 y 7 minutos de distancia unos de otro vamos a hacer zonas de aportación razonables que con distancias de 6 y 7 minutos en un vehículo se pueda dejar ese residuo y no llenemos todo cada pueblo con una área de transformación yo creo que eso no es tan difícil de conseguir pero tenemos que hacerlo esas son las cosas que tenemos como resto más importantes aparte de bajar la tasa que eso no es nada fácil muy bien Jaime el tema de eficiencia energética que estáis haciendo en la provincia de Segovia déjame antes si me permitís un apunte a lo que acaba de decir Víctor en nuestro caso la serie de aportación va a ir dirigida no solo a residuos de la construcción sino al resto de residuos que se recogen para que esté un poco más controlado generan un problema a un pueblo pequeño porque la primera duda tan sencilla y evidente como lo dejas abierto o lo cierras si lo cierras te vas a encontrar los residuos a la puerta si lo dejas abierto pueden entrar perros o lo que no son perros para buscar un motor y desbarazar todo la verdad es que es un problema que sin educación no lo vamos a solucionar pero yo soy optimista porque la educación crece con nuestras generaciones hoy nuestros hijos están mucho mejor preparados en ese sentido de lo que estamos nosotros tenemos mucha experiencia pero no vemos los residuos igual que lo ven ellos además creo mucho en la colaboración administración-empresa hoy tenemos aquí a Vodafone y a Signify y están trabajando para mejorar todo esto seguramente para mejorar esas rutas está la tecnología que la desarrollan las empresas en el caso de nuestro consorcio colaboramos con varias empresas para los procesos internos del centro de tratamiento con alguna otra para la recogida selectiva de ciertos productos y entendemos que es lo que mejor resultado nos da en vez de hacer un macro consorcio con personal público pues entendemos que las empresas van a colaborar con nosotros mejor en eficiencia energética venimos desarrollando diferentes proyectos uno de ellos tiene que ver con la tecnología y con la Junta de Castilla y León los Smart Territories y ya hemos puesto unos sensores piloto en iluminación exterior en un municipio a partir de aquí en un par de meses tendremos desarrollado un proyecto aún piloto pero mayor y pretendemos llegar a toda la provincia en función de cómo desarrolle la Junta de Castilla en este proyecto y aquí también enlazamos con residuos porque este mismo Smart Territories lo vamos a aplicar a sensores de llenado de los contenedores de plásticos porque es un contenedor que enseguida se llena y pesa poco es decir sale muy cara la recogida y tiene otra circunstancia en los meses de verano se llenan así como seis veces más de prisa que en los meses de invierno nos exige unos esfuerzos en aumentar rutas etcétera que no podemos permitirnos y no llegamos a dar servicio adecuadamente seguramente estos sensores nos ayudarán a optimizar las rutas y como elemento más destacado en nuestra tarea de lucha contra las emisiones de CO2 en la iluminación hace cuatro años hicimos una auditoría de 205 municipios de los 208 que somos en la cual se valoraron 50.000 puntos de luz y se valoraron 420 edificios municipales de más de 250 metros cuadrados de superficie las conclusiones a las que se llegan es que con una inversión un poco inferior a los 15 millones de euros se conseguiría el ahorro que tecnológicamente hoy se puede conseguir y llegaría a tener una media de unos 4.000 puesto en euros 4.000 euros por ayuntamiento al año además de las implicaciones medioambientales hemos empezado a desarrollar esto vía subvenciones desde la diputación a los ayuntamientos para que vayan mejorando iluminación exterior que vayan mejorando envolventes de sus edificios y bueno creo que estamos en el buen camino ya solo nos queda un 5% de luminarias de vapor de mercurio en la provincia y seguimos trabajando con ellas hemos buscado colaboración con Somacil hemos planteado algunas solicitudes a IDAE pero que dependen de los ayuntamientos que se quieran sumar por ejemplo tuvimos un freno o fracaso no se como llamar con el pacto de los alcaldes por la energía y el clima planteamos a los ayuntamientos de Segovia sumarse a este pacto la diputación como coordinadora pero no hemos encontrado eco seguramente tenga que ver con que aunque queda mucho por hacer ya hay mucho hecho y seguramente por eso las inversiones que les supone a los ayuntamientos y a nuestra administración local en general en Segovia es grande para lo que queda por hacer es decir participar en el pacto de los alcaldes te obliga a hacer un inventario de misiones elaborar protocolos de trabajo etcétera y eso cuesta mucho dinero muchos ayuntamientos dicen bueno si yo prácticamente tengo todo hecho a lo mejor es solo media verdad pero lo cierto es que ahí no hemos conseguido el objetivo por lo demás entendemos que nuestra provincia avanza todo en el tema de medio ambiente no deja de evolucionar y más y más exigencias normativas tecnológicas etcétera pero entiendo que estamos en el buen camino muy bien te quería preguntar si el alumbrado público puede influir en el desarrollo de un municipio de una mancomunidad es capaz de influir sobre el desarrollo económico de una zona bueno el alumbrado es una infraestructura que en principio es un servicio básico nace de ahí de descubrir la realidad que tenemos de abordarnos seguridad pero es cierto que además hablaba antes del lenguaje de comunicación bueno pues en esta sala seguramente estaríamos con diferentes todo ánimos si tuviéramos otro nivel de luz otro color otra sensación lo hacemos en nuestra casa el espacio público también puede ser un medio en el cual los ciudadanos se puedan comunicar a través de la luz o el consistorio pueda mandar unos mensajes en función de la gente cultural o como en Valladolid por ejemplo la ruta nocturna para descubrir el patrimonio y la oferta cultural de la ciudad es decir es un elemento que puede ayudar a movilizar un poco y promover lo que tiene la ciudad la propuesta de la ciudad además en el desarrollo tecnológico de la infraestructura de la iluminación y en su conexión con otros sistemas creemos que también abre paso al emprendedurismo el alumbrado tiene una serie de sistemas hablábamos antes de la gestión pero es que además se puede personalizar según las necesidades de una ciudad por ejemplo se está desarrollando un concurso con el Ayuntamiento de Madrid donde unas startups unas empresas de reciente creación han propuesto ideas para precisamente actuar sobre la infraestructura de iluminación de una ciudad y en este caso la idea era gestionar la iluminación y hacer las reservas y la iluminación de las pistas de barrio pistas de barrio que están encendidas a veces o conectadas al alumbrado público pero quizás puedan tener un uso más dinámico y el ciudadano pueda también esto hablamos de empoderamiento de la ciudadanía sobre la ciudad pueda ser protagonista y es un ejemplo también como podemos proponer desarrollos tecnológicos al emprendedurismo local a las empresas locales para que entren a trabajar en propuestas ya personalizadas bien para el alumbrado exterior o bien para el interior de los edificios según las necesidades y en ese sentido si creemos que tiene mucho desarrollo y puede aportar a una ciudad pues por supuesto desarrollo económico muy bien si a eso os parece para irnos mucho de tiempo os voy a hacer una pregunta común a los tres ¿cuáles son los retos de futuro? ¿cómo veis vosotros que en el futuro va a ser la gestión de residuos en la provincia de Burgos en Segovia y cómo veis vosotros desde Filix cuáles son los retos que tenéis para optimizar todo el tema del alumbrado y la eficiencia energética si te parece vamos al revés contestas tú que tienes el micrófono que funciona pues sí a veces los retos van encaminados con los problemas que tenemos o cómo superarlos yo creo que esto nos afecta un poco a todos la evolución tecnológica lo que conlleva es a veces en qué momento tomo ese paso y hago la inversión y en gran medida la estandarización de las soluciones ayuda ver que otros lo están haciendo de forma óptima y existe un organismo que estandariza la normativa por ejemplo AENOR es un ciudadano inteligente está haciendo normas para una propuesta estandarizada de implementación de medidas en diferentes verticales o servicios municipales en el caso de alumbrado también podemos hacer las cosas de forma estándar existen estándares internacionales para la conectividad y usar las luminarias de alumbrado público para poder ubicar en un futuro sensores que podamos no tener que reinventar la rueda sino que cualquier proveedor bien de iluminación o de sensores se pueda conectar a esos elementos que ya están conformando una matriz bien en el exterior o bien en el interior de los edificios y aprovechar esa luz digital esa luz LED y los diarios que tienen entonces es un consorcio que os invito a todos que se llama Zaga que varios fabricantes lo forman parte y el otro día salió este tema del Simposio Nacional de Iluminación en Guadalajara y simplemente aprovechar la luminaria para algo más que dar luz sino para también poder ubicar ya que tienes conectividad eléctrica y mecánica pues poder también gestionar datos y generar mapas a veces de la ciudad de los edificios de uso para utilizar el uso de esos espacios entonces eso es una forma como creemos que con una estandarización adecuada y aprendiéndonos de otros cómo podemos mejorar Jaime en mi caso tengo bastante claro que hay tres pilares para el futuro se ha mencionado aquí la educación tanto de las personas como de las administraciones la tecnología que es la que nos pone en el camino y nos ayuda a conseguir eficazmente este propósito y por último valorar adecuadamente la dualidad ciudad medio rural los smart cities los smart territories nos estaríamos equivocando si no tenemos en cuenta sobre todo en Castilla y León pero bueno en muchas partes de Europa que tenemos grandes territorios con poca gente con los mismos derechos a servicios y seguramente es más caro implantar ciertas tecnologías para 25 personas que a lo mejor la misma te da para 2.500 pero es inevitable pensar en ellos porque tiene unas consecuencias si no se hiciera de despoblación que estamos ya sufriendo en muchos sitios y es nuestra obligación como administraciones públicas tener en cuenta esto valorar lo que cuesta y enfrente que vas a conseguir que no se nos sigan despoblando nuestros núcleos urbanos bien como reto fundamental que yo como presidente del consorcio oigo cuando hablo con alcaldes y con ciudadanos es seguir contando con el compromiso de los habitantes de los pueblos porque si les convencemos de que hacemos las cosas bien y de que son razonablemente bien los costos con lo que se hace y que somos capaces de cumplir las normativas legales que para partir del año 20 y 23 se nos van a poner en marcha de una manera ineludible vamos a contribuir entre todos a una cosa y es a tener los pueblos mejor más limpios más cuidados y los que vivimos en pueblos pequeños que en mi caso nos gusta tener el pueblo bien y creemos que eso es una fórmula de poder también que vayan a visitarnos y que haya gente que se pueda acabar en los pueblos yo creo que el reto es conseguir que los ciudadanos sigan manteniendo el compromiso para hacer estas labores de control de residuos lo mejor posible y con la complejidad de los habitantes de los pueblos muy bien muchas gracias no sé si dentro entre el público hay alguien que quiera hacer alguna pregunta sí veo que hay tres preguntas os pido que seáis breves en las respuestas más que nada por seguir un poco el horario hola buenas me llamo Raúl Martínez trabajo en Empresas Públicas en ASA nos dedicamos a la aviación y en nuestro sector la economía circular es una cosa que ya conocemos desde hace más de 40 años o sea aquí se está hablando que el mejor residuo es el que no se genera nosotros constantemente rehusamos todo y tenemos aeronaves de más de 40 años que siguen en vuelo entonces yo quiero poner hincapié en que la administración aquí se habla también de educación a la ciudadanía debería participar haciendo ciertos gestos ahora aquí tenéis delante unos botellines de agua de plástico yo quisiera saber si el agua de Valladolid no es apta para el consumo humano porque no hay una jarra de vidrio aquí con agua entonces deberíamos de pensar todos en eso en no llenar los contenedores en no ver que en el supermercado cada vez hay más garrafones de agua de plástico deberíamos desde las administraciones promover que el agua de los municipios pues se está gastando un dinero para que sea potable y luego se rehusa ese agua y no entiendo que en ciertas urbanizaciones se riega el césped con agua potable no se podría coger el agua que va directo al río y hacer un sé que es costoso pero de entrada ya tener una doble canalización para el riego con agua rehusada no con agua potable que ya cuesta dinero entonces hay un montón de sinsentidos que la gente debería cuestionarse y eso es la educación que se tiene que ver el rehusar piezas hablamos aquí de la obsolescencia programada las smart cities y tal pero hay un montón de cosas en las que trabajar que se promueva que cualquier elemento que se produce se pueda desensamblar con facilidad para volverla a utilizar y no pensar que bueno reciclar ya es la solución no señor porque cuando tenemos que reciclar una botella de vidrio estamos metiendo mucho CO2 en fundir esa botella antes era más barato desde el punto de vista del CO2 era lavarlo pero claro ahí está el mar que tiene más bonita la botella nueva que una un poco rayada entonces hay un montón de cosas que cuestionarse muy bien bueno más que una pregunta es una apreciación no bueno la conclusión es si hay algo en ese sentido desde la administración pues por ejemplo sacar pecho de que el agua nuestra es buena frente a la de al agua botellada si haces algo yo no puedo contestar mucho yo soy de un pueblo muy pequeñito que tengo la buena suerte de que tengo cantidad de agua pero tengo la mala suerte de que la calidad no corresponde a lo que nos gustaría de hecho mi pueblo que está a 50 kilómetros de Burgos estamos ahora en un proceso para ver si somos capaces con más pueblos de que nos den el agua potable desde la ciudad de Burgos ¿por qué? muy sencillo yo como alcalde de mi pueblo no puedo garantizar que el agua que consume mi pueblo permanentemente digo permanentemente reúne las condiciones necesarias no puedo garantizar y eso en un pueblo como el mío yo no puedo decir lo que ha dicho el señor alcance de Palencia que devuelve el agua que usa mejor que la cola cojero ya me gustaría a mí poder hacer eso pero yo no puedo bien Jaime solo un apunte a estos comentarios y vamos estoy de acuerdo con lo que comentas hay que trabajar en toda esa línea pero voy a dar un punto de optimismo tenemos desarrollado en la Diputación de Segovia un proyecto de emprendimiento juvenil trabajamos con chicos de institutos 14, 15, 16 años este año el que ha quedado segundo planteaba un reto fundamental todo teórico caros son chavales que es aplicar la economía circular a las industrias de Segovia y mencionaban cosas como esta esos conceptos generales de reutilización de ensamblaje y demás ellos lo tienen claro y es lo que quiero remarcar ellos lo tienen claro llegará ese momento tenemos que trabajar con ellos para conseguirlo cuanto antes bien ¿quieres aportar algo Diego? bueno simplemente que estoy de acuerdo en el tema de rehusar todos los niveles en el caso que me toca que es con la tecnología de iluminación pues lo comentaba antes si tienes un elemento en el espacio público lo puedes utilizar para otras cosas para ubicar todo tipo de elementos que necesites pues utilízalo en el caso de las propias iluminarias en la fábrica de Valladolid donde trabajamos estamos teniendo fabricantes iluminarias que son dentro de la economía circular permiten digamos el ensamblar luego módulos más eficientes en un futuro en ese caso tecnología LED para utilizar aprovechar la eficiencia energética de la producción tecnológica completamente de acuerdo muy bien había por ahí alguna otra pregunta allí sí buenos días mi nombre es José Manuel Conde y pertenezco a la ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Vecinos Antonio Machado de Valladolid Víctor y Jaime en la primera parte de su intervención nos han puesto ejemplos de eficacia o de mejor gestión de lo que vemos todos lo que vemos los contenedores lo que vemos los camiones que recogen el personal que trabaja en este tema pero no han hecho mención a ningún tipo de eficacia o de cómo están funcionando los centros de tratamientos de residuos que es algo que realmente está lejos no vemos a veces lo olemos por ejemplo en el caso de Valladolid y a mí me gustaría saber porque por ejemplo ha comentado Jaime que el centro de vertidos por decirlo así que se le queda pequeño que ya qué porcentajes estáis sacando de compost qué porcentaje estáis mandando realmente a vertedero qué elementos energéticos estáis aprovechando de lo que serían los residuos esa parte que no vemos me gustaría que nos dierais algunas pinceladas gracias en la línea de tratamiento era por notar en detalle antes había que explicar genéricamente en la línea de tratamiento de residuos recientemente se ha implementado algo para cuando sacan los férricos y los de aluminio los residuos sólidos urbanos pues poderlos recoger con más eficacia para luego valorizarlos adecuadamente porque hay que tener en cuenta que en los inputs económicos está lo que vendes del centro de tratamiento y el resto de los autorizados que se llevan los productos ya tratados estamos trabajando con el compost también para mejorar la fase de fermentación y de maduración para que luego esa enmienda agrícola pues se pueda se pueda comercializar con dentro de unos meses entrará en vigor una normativa que es mucho más exigente y queremos llegar a tiempo porque si no no podremos no podremos vender ese compost como abono en cuanto tenga un cierto porcentaje de restos ya tiene que ser exclusivamente un determinado gestor que coja ese material bioestabilizado que no compost y le dé salida eso para nosotros sería un perjuicio económico estamos trabajando para llegar a tiempo a poderlo comercializar de esa manera también en cuanto a porcentajes de lo que va al depósito controlado de rechazos estamos en torno al 35% de lo que recibimos porque el resto de recogidas selectivas lo que no son los residuos urbanos es decir plásticos acelicartón y demás todo se valoriza en porcentajes altísimos es decir se realiza una depuración sobre ello los plásticos se clasifican en 6 tipos los PET los PAD los FIM los FÉRICOS los BRIC los aluminios etcétera y todo eso tiene salida entonces cuando consigamos que por parte del ciudadano lo que se echa a los contenedores esté mejor seleccionado más el trabajo en nuestras líneas de tratamiento que tenemos líneas mecánicas y manuales hay gente trabajando también apartando materiales pues entendemos que conseguiremos un mejor rendimiento pero está en torno al 35% lo que queda como el resto que no tiene salida a mercado para ser reaprovechado muy bien Víctor brevemente por favor coincido exactamente con lo que acaba de decir el compañero en el 35% más o menos estamos en esa línea y en el tema del compost pues también en el tema del compost ocurre una cosa que no siempre somos capaces de venderle bien dentro de la agricultura burguesa hay una cierta no digo que rechazo no pero sí un poco de prevención como que un compost producido en una planta de tratamiento como que no fuera un abono lógico en tal bueno tenemos que encerrar resistencias y de eso solo hay una manera haciéndolo mejor y con más calidad en la próxima remodelación de la planta de abajas que es la que produce más compost que la de abajas ya se incluye una partida para la mejora de este tema es decir queremos que los compost que se hagan a partir del año que viene dentro de un año y medio cuando esté terminada la nueva la reforma tengan la calidad suficiente para que no pueda haber por parte de la agricultura ningún restato para su uso vamos a ver si lo conseguimos yo espero que sí muy bien creo que hay una pregunta más no había sí sería ya la última por favor allí hola buenos días yo soy María José Fuentes soy alcaldesa de un pequeño pueblo de Zamora de Santa María la Vega es muy breve le he atendido con mucha dedicación al señor Esquivano porque es un tema que bueno estamos especialmente sensibilizados en mi pueblo y en fin la corporación con lo de los residuos y es que no me quedo muy claro cómo hace por ejemplo en Burgos un pequeño municipio sí vale para la materia orgánica vale hizo hincapié también en lo que estaban proponiendo para el residuo de pequeñas obras y en cuanto a los demás plásticos vidrio y papel también pero y cuando qué hacen con lo del punto limpio qué hacen el pequeño pueblo qué hace con los enseres que tienen en el domicilio como es que eso no me quedó claro quién quién gestiona eso nosotros en la provincia de Burgos el propio consorcio manda un punto móvil cada x días por todos los pueblos de la provincia y es la forma de hacerlo es lo mismo que quiero entender que hacían en Segovia realmente yo reconozco que ese punto limpio debiera de ser más ágil claro nosotros tenemos de orden de 500 municipios donde hay que ir ¿cada cuánto dice? más o menos cada veintitantos días llega al municipio ¿a los municipios? por muy pequeño que sea por muy pequeño que sea ¿y ellos dónde lo tienen? ¿en un punto limpio? en un lugar donde el alcalde de turno nos indica y allí llevan el televisor llevan los residuos de voluminosos el mueble el colchón en fin todo lo que se produce que no va al contenedor lógicamente ¿y el municipio cómo contribuye a eso? lo hace a cargo eso lo hace el consorcio a su cargo ¿a cargo del consorcio? que bien fenomenal muchas gracias muy bien pues yo creo que se han dado un aplauso a nuestros ponentes hoy en la mesa bien para la segunda conferencia titulada creando ciudades inteligentes a través del poder de la geografía contamos con la presencia de Adriana Rangel ingeniera de soluciones para la administración pública de ESRI ESRI es una compañía de casi 50 años de historia con sede en California que se ha convertido en la mayor empresa de mapas inteligentes su tecnología geográfica combina mapas y datos que permiten administraciones públicas empresas desarrolladores y profesionales ver el mundo de una forma más inteligente y tomar mejores decisiones Adriana cuando quieras que funcione este de los que funcione este es el bueno se oye ¿no? bueno primero que todo buenos días gracias a todos por la asistencia a este foro agradezco también a la organización por permitirnos participar con esta ponencia y con ello compartir nuestra visión en la creación de territorios inteligentes yo soy Adriana Rangel soy ingeniero de soluciones dentro de Riespaña bien para empezar esta charla me gustaría hacer un poco de contexto cada vez más las ciudades villas territorios de España son más conscientes de la necesidad de tener una plataforma de ciudad prueba de ello es pues las múltiples iniciativas los múltiples proyectos en la que muchos municipios están participando para hacer la transformación digital iniciativas que pues son lideradas o son impulsadas por Red.es por la Seducis la la estrategia de desarrollo urbano sostenible ¿vale? para hacer esa transformación digital todo ello en un contexto de comunidad inteligente de ciudad inteligente de territorio inteligente bien todos estos retos obviamente están apalancados por por esa por ese impulso económico pero también tienen pues una parte altruista ¿no? y es dar la solución a unos retos retos que pueden ser medioambientales como la contaminación acústica la contaminación lumínica la contaminación del aire cada vez es más común que que vayamos a las grandes ciudades sin ir más lejos a Madrid donde no podemos llegar al centro porque se ha activado el protocolo de de contaminación ¿vale? o que tengamos eh cosas del cambio climático que nos producen pues las inundaciones en el Ebro y al mismo tiempo las sequías en Murcia que tengamos que dar respuesta a a incendios a emergencias ya no solamente en Galicia sino también en Canarias además de estos retos medioambientales también tenemos retos sociales hablábamos y cada vez está más en boga de hablar de del despoblamiento rural del envejecimiento de la población lo que ello conlleva ¿no? es preocupación de los españoles cada vez más pues la alta la alta tasa de paro los problemas de la movilidad que haya una movilidad eficiente el coche autónomo que combinemos con las bicis etcétera también hay retos a nivel de la gestión de la gestión municipal nuestros ciudadanos nos demandan cada vez más la transparencia de nuestros presupuestos como administraciones públicas nos demandan la eficiencia de todos esos procesos la eficiencia de los recursos de los activos que tengamos dentro de nuestros territorios nos piden una comunicación en tiempo real de lo que sucede en nuestro territorio que los servicios al ciudadano pues sean cada vez de mejor calidad más baratos etcétera todos estos retos tienen algo en común y es que afectan afectan a un lugar afectan a un territorio afectan a nuestros vecinos afectan a los activos a los recursos de nuestro territorio por ello debemos aplicar inteligencia geográfica para poder tomar mejores decisiones decisiones más eficaces más acertadas ¿qué se necesita para superar todos estos retos? básicamente la sinergia entre cuatro áreas las que vemos aquí en la diapositiva sinergias entre las personas los procesos los datos y la tecnología las personas son las que toman las decisiones las que toman las medidas dentro de un territorio esas medidas cambian con el tiempo en algunos momentos son críticas y es donde los procesos de nuestras administraciones deben ser ágiles para poderse adaptar a esos cambios el que nos podamos adaptar a esos cambios hace que nuestro territorio sea competitivo que haya progreso realmente esas decisiones se hacen en base a un contexto a unos datos cada vez hay más datos de múltiples fuentes con las redes sociales pues estamos teniendo información casi que en tiempo real de cualquier evento en cualquier lugar es necesario poder gestionar esos datos de una forma rápida y que esos datos se puedan analizar se puedan gestionar la tecnología además de permitirme capturar esos datos esa información permite analizar permite monitorizar y también compartir esa información con todos los implicados en estos procesos nosotros desde ESRI desde hace muchos años proporcionamos la tecnología geográfica para dar solución a estos retos a través de una plataforma innovadora interoperable muy completa donde como os digo estamos trabajando con muchos ayuntamientos con muchos gobiernos regionales también a nivel nacional gracias a ello a continuación os voy a mostrar algunos casos de éxito de de entidades como el ayuntamiento de Rivas el ayuntamiento de Valencia el ayuntamiento de Acoruña el área metropolitana de Barcelona en donde la tecnología geográfica es el pilar para la plataforma de ciudad a ver si pasa yo creo que se ha descargado el mando bien ¿tenéis una pila de repuesto o algo? se ha quedado ah, vale no funciona desde bien por donde empezamos lo básico lo fundamental es tener los datos capturar esa información lo que se conoce como un sistema de registro permitir gestionar esos activos recursos que tenemos dentro de nuestro territorio antiguamente era tradición que los datos los podían acceder unos pocos casi siempre pues el departamento técnico ahora la tecnología la tecnología geográfica permite que esa información no sea accesible por unos pocos sino por todos los integrantes de una organización incluso pues personas colaboradoras que están por fuera de ella aquí voy a destacar el caso del área metropolitana de Barcelona que AMB que entre muchas de las aplicaciones que tiene tiene dos app nativas para móviles una para playas y otra para parques en donde se puede consultar el estado de estos entornos naturales de espacio público los ciudadanos pueden consultar cuál es el estado pero adicionalmente son los sensores que dan la información para comunicar todas las incidencias que ocurren en su territorio de igual manera dicen pues cuál es la prioridad de esas incidencias y esta comunicación se realiza con la administración bien a estas aplicaciones no solamente pueden acceder a estos datos no solamente pueden acceder los ciudadanos también desde el delineante el técnico el cargo político así como las empresas colaboradoras las empresas de mantenimiento los partners etc. En este otro ejemplo vemos cómo se hace la gestión de jardines esta es una aplicación web no solamente móvil sino también web donde podemos mirar cuál es el estado de los árboles cuál es su especie cuáles son sus ciclos para regar aquí aprovecho para decir que la tecnología se integra con todos los sensores ¿vale? con la sensórica en este caso sería la sensórica de riego ¿vale? pero que también pues en el caso de Philips tenemos conectores para la parte lumínica etc. ¿vale? esa información luego la podemos tener en una aplicación web esa aplicación web puede accederse desde los diferentes actores implicados en el proyecto y pues poder analizar tomar decisiones etc. que es donde tiene valor los sistemas de información geográfica que es a lo que nosotros nos dedicamos bien una vez hemos llenado ese nivel ¿vale? de los datos de captar la información lo siguiente es el siguiente desafío es explotar la información sacar el valor que tienen esos datos para ello el siguiente desafío es que la tecnología geográfica nos permita describir esa información analizarla en esa en esa demostración hacemos referencia al reto de contaminación acústica ¿vale? la tecnología geográfica nos va a permitir no solamente visualizar la información sino poder identificar cuál es el comportamiento en este caso del ruido en acoruña durante el día durante la noche dependiendo la franja horaria cambia las áreas dentro de la población que están afectadas por supuesto nos permite ubicar las estaciones donde están ubicadas las estaciones de ruido hacer la predicción de este fenómeno dentro de todo el territorio y una vez ya tenemos esta información geolocalizada el siguiente paso es hacer el análisis tomar las decisiones en este caso pues donde colocar un hospital donde colocar un centro de atención de mayores teniendo en cuenta pues estas variables ¿no? el ruido la accesibilidad u otras que sean de interés para el fenómeno que estemos analizando también nos podemos apoyar para ese sistema de indagación que estamos viendo el tener cuadros de mando con componente geográfico que nos va a permitir en este caso son datos de Rivas ver cuáles son las inversiones que hay en el municipio cuáles son las inversiones que hay en el territorio qué tipo de inversión cuántas actuaciones tenemos dónde están ubicadas geográficamente cuál es la percepción que tienen nuestros ciudadanos de las inversiones que hacemos en nuestro territorio de igual manera podemos indagar cómo es la recaudación en nuestro municipio con estas aplicaciones geográficas podemos ver de forma muy visual muy sencilla cuál es el impuesto que más ingresos nos da si es el ibis si es el de los residuos dónde se hace la recaudación y algo muy potente que nos va a permitir comprender cómo es el territorio es ver esta misma información en 3D aquí no vamos a tener la limitación del ojo humano en cuanto a rampa de colores para distinguir dónde se hace una mayor o menor recaudación sino que al colocar en la z en la variable que estemos analizando en este caso la recaudación vamos a entender cuál es el comportamiento de ese territorio algo falla una vez una vez que hemos pasado esa capacidad analítica que podemos tener toda la capacidad analítica que nos podamos imaginar eso ya lo tenemos resuelto lo principal o el siguiente reto es comunicar comunicar a todos los implicados que esa información llegue de forma fácilmente consumible a todas las personas a los ciudadanos y también a los integrantes de las administraciones para ello tenemos una tecnología que nos va a permitir interactuar y participar tanto en un lado y en el otro o sea bidireccionalmente la mejora en las instalaciones públicas tanto de los ciudadanos como de la administración os dejo que os lo cuenten mejor el ayuntamiento de Valencia la capacidad inteligente es aquella que utiliza toda la información que dispone y que pone al alcance de los ciudadanos pero lo pone de manera fácil accesible en manera que el ciudadano pueda entenderla y sobre todo que sea útil para sus intereses para su bienestar y su calidad de vida incluso de las cosas cotidianas pues estamos ofreciendo cuatro diferentes soluciones la primera es el geoportal que ofrece una información al ciudadano en bastantes capas de lo que es información pública y también los servicios municipales donde pueden hacer una mejor planificación y operativa de la ciudad tenemos un portal de datos abiertos donde ofrecemos más de 120 conjuntos de datos y esa información se puede consultar también basada en mapas tenemos también un cuadro de mando para la ciudadanía donde ofrecemos información de tiempo real que denominamos Valencia Mino y tenemos también una APP Valencia que sobre la misma estamos construyendo muchísimos servicios de información georreferenciada y que obtiene servicios desde donde está la gasolina más barata hasta donde está el contenedor de final más cercano o donde está el autobús más cercano o a qué momento va a llegar su parada tenemos una base de datos unificada que con la última tecnología que está desplegando Berri nos permite ofrecer soluciones de manera concreta a aquellos que tienen que planificar o hacer la operativa de la ciudad en diferentes ámbitos tener más de 100.000 elementos georreferenciados sobre el mapa permite obviamente al ciudadano tomar decisiones imaginaros lo que supone para la propia administración saber en un barrio determinado en un distrito determinado cuáles son las necesidades de equipamientos públicos la concentración de mesas y sillas en terrazas en parlamentos turísticos son elementos que nos permiten en el día a día las concejalías tomar las mejores decisiones combinar parámetros determinados para estudiar qué efectos tienen y por tanto cambiar la mentalidad e introducirla en nuestro trabajo cotidiano intentamos desde primeras utilizar soluciones de software público o reutilizables pero es cierto que el que el mercado tiene aquellas opciones como es en este caso donde tenemos herramientas y construcciones que nos permiten tener funcionalidades que el propio software público no nos da o que no tenemos nada para reutilizar y como es el caso en este caso de toda la información que tenemos usada en las soluciones de Erwin nos permite construir de una forma rápida con mucho valor añadido para nuestros usuarios soluciones que no podemos construir de otra manera no basta solo con ponerla en el mapa hay que hacer que el ciudadano pueda usarla a través de APPs a través de funcionalidades que puede utilizar en su día a día en su toma de decisiones el reto por tanto está en llevar esa información al teléfono móvil hacerla útil en la toma de decisiones cotidiana y enforzar esas APPs esas aplicaciones que puedan introducir ganar de información en manera real con un feedback continuo entre administración y ciudadanos pero también entre ciudadanos y administración el futuro es conectado el futuro es un futuro tecnológico la ciudad va a introducir infinitos sensores en lo que llamamos intercambio de las cosas sobre el que vamos a tener muchísimos datos para todo ello requerimos sistemas centrales que sean capaces de gestionar todos estos datos y un repositorio único y todo esto obviamente basado en información territorial y que nos permita ofrecer servicios de valor añadido al ciudadano este es el futuro pero el futuro que empieza ya en este presente queremos desde el día de la gente estar preparados para ese futuro y pensamos que con nuestra estrategia con nuestras herramientas estamos cada vez más preparados para una demanda que es más intercambio de días bien hemos visto casos de éxito donde diferentes territorios de España utilizan la tecnología geográfica como pilar de su plataforma de ciudad toda ciudad puede ser adaptable puede ser sostenible puede ser innovadora existe la tecnología para ello os invitamos a hacer uso de esa inteligencia geográfica para la toma de decisiones y que podéis contar con nuestro apoyo no solamente los casos que hemos visto aquí hay otros casos más como Santiago Móstoles Madrid Sevilla Guadilla independientemente del tamaño del territorio se han comprometido y han involucrado a sus ciudadanos para construir este este ideal de territorio inteligente muchas gracias muy bien Adriana muchas gracias por tus palabras bueno damos paso a la siguiente mesa redonda titulada movilidad y medio ambiente en la que contamos con la presencia de Ana Franco que es concejala de urbanismo y medio ambiente del Ayuntamiento de León Alfonso Reguera primer teniente alcalde y concejal de economía y hacienda urbanismo vivienda y rehabilitación del Ayuntamiento de Segovia y Ricardo Fortuoso que es presidente del clúster agrupación empresarial innovadora en construcción eficiente bueno pues Ana empezamos contigo cuéntanos un poco que estáis haciendo desde el Ayuntamiento de León en el área de medio ambiente en el área de medio ambiente y en el área de movilidad porque hay perdón así ¿se oye? así así se me oye había uno que funcionaba nos hemos mezclado ¿sí? vale fenomenal bueno vamos a ver me estás preguntando por qué es lo que hacemos nosotros desde el área del medio ambiente me imagino que relativo a la movilidad porque era el título que llevamos para este tema ¿no? para este debate yo antes de nada lo que quiero decir antes de empezar con los proyectos estrella que tenemos en el Ayuntamiento de León es lo siguiente ayer día 5 fue el día del medio ambiente y resulta que todos lo celebramos a bomba y platillo era como si no había un día después hicimos actividades a cascoporro no teníamos tiempo para hacer otra cosa y hoy ha pasado un día hoy es el día 6 de junio y ya como que se nos olvida yo pido desde este foro desde luego que el día del medio ambiente no se limite solamente al día 5 que el día 6 el 7 el 8 es decir todos los días de todos los meses del año sea el día del medio ambiente esa es mi primera gran petición y ahora sí ahora ya me centro dentro de la pregunta que me has hecho de los proyectos estrella en el Ayuntamiento de León pues se podrían hacer como 5 grandes apartados por una parte está la huella de carbono por otra parte está la armonización de los programas PIMUS por una parte y el programa Paces por otro luego los proyectos actuales que son europeos el cuarto sería la Semana Europea de la Movilidad y por último otros proyectos de interés que por ser más pequeños son menos importantes entonces empezando por el primero por la huella de carbono pues decir que es algo que es transversal a todas las áreas del Ayuntamiento de León porque cuando hablamos de huella de carbono y de emisiones de efecto invernadero de combustibles etcétera etcétera no nos limitamos solamente al área de movilidad o al área de medio ambiente porque estamos también hablando de otras áreas como pueden ser el área de social porque el área de social también tiene mucho que ver con la accesibilidad y la accesibilidad también tiene mucho que ver con la movilidad por ejemplo entonces es un tema que ya digo que tiene que ser transversal en todo el Ayuntamiento al hablar entonces de la huella de carbono lo que se hizo en el Ayuntamiento de León en los años principalmente 2015 y 2016 fue hacer un cálculo y en base a ese cálculo se ha establecido un plan de mejora y el resultado ha sido que el Ayuntamiento de León se ha comprometido vamos a ver si lo cumplimos yo espero que sí León cumple que en el año 30 se va a disminuir respecto a los años base que se toman 15 y 16 la emisión de estos gases de efecto invernadero en un 30% ese es nuestro objetivo bueno eso por una parte y luego por otra parte también decir que nosotros estamos inscritos como otros muchísimos municipios en el registro de la huella de carbono del Ministerio de Agricultura de Alimentación y Medio Ambiente bien eso entonces respecto a la huella de carbono respecto a la armonización del programa integral de movilidad urbana sostenible y del PACES es decir del plan de acción y clima y de energía sostenible pues bueno puedo decir lo siguiente respecto a este segundo respecto al PACES pues bueno también ahí de los estudios que se han hecho en el Ayuntamiento de León se pretende que también en el año 2030 aproximadamente las emisiones del CO2 se reduzcan no a un 30 sino a un 40% exactamente al hablar del PIMUS pues decir lo mismo que está lo que dije anteriormente un poco en la introducción que está íntimamente ligada la accesibilidad con el transporte y con la movilidad son tres palabras que formarían como un triángulo que no pueden separarse y a eso es a lo que se dedica el plan de integración de movilidad urbana sostenible precisamente después hablar de la implicación porque resulta que bueno nosotros hacemos muchas cosas y pretendemos que todo el mundo lo entiende que todo el mundo lo practique y no es así porque gran parte de la ciudadanía o no lo entiende o no lo practica o a lo mejor en tono al mea culpa igual es que nosotros no lo sabemos también transmitir debidamente pero lo cierto es que todos los foros y todos los destinos tienen que percibir esa implicación del Ayuntamiento y la gente la ciudadanía se tiene que implicar y también otros agentes de todo tipo no solamente agentes que sean o que dependan de medio ambiente o de la movilidad o de lo que sea también otros agentes sociales incluso por ejemplo bueno y por último hablar de un proyecto un proyecto europeo que se llama Simpla y que lo que hace es unificar precisamente estos dos proyectos de los que acabo de hablar del Paces y del Pimus le da como una relación como una envolvente que hace que los dos proyectos se lleven aunque son un poco discerentes pero que se lleven simultáneamente bien esto respecto al Paces ahora proyectos actuales europeos de movilidad sostenible bueno pues se podrían citar principalmente dos que son financiados por Horizonte 2020 que son el programa Flau que lo que pretende es que se iguale el número de personas que vayan a pie y el número de personas que vayan motorizadas ese sería uno luego el programa Simpla del que ya he hablado anteriormente que es un programa que pretende unificar el Paces y el Pimus por otra parte el Satélite 20 y el Sunrise 20 también que dependen del programa Civitas en este caso del proyecto europeo y el primero pues lo que pretende también es conseguir una movilidad y una accesibilidad en todos los estados en todo lo que se pueda y el programa Sunrise que terminará en el año 20 y este programa es como una especie de laboratorio de movilidad en el vecindario es decir tratar de que esa movilidad pues llegue de una como si fuera una experiencia piloto a un grupo de vecinos para que después se pueda extrapolar al resto de las ciudades entonces yo creo que esos básicamente son los proyectos estrellas luego está la semana europea de la movilidad yo creo que todos conocemos que del día 16 al día 22 de septiembre se lleva a cabo esta semana europea de movilidad en toda España por lo menos y desde luego en León tiene un gran éxito en León exactamente el día 22 de septiembre es cuando se hace pues que todas las personas dejen los coches en casa y que los que puedan vayan en bici o que vayan en monopatino o cosa por el estilo más o menos y nada ya por último pues hablar de otras situaciones relevantes que forman parte también de este proyecto de los proyectos estrellas del Ayuntamiento de León bueno pues por una parte está en la red pública de recarga gratuita de vehículos eléctricos en principio se piensa poner 10 postes de recarga gratuita el plazo es una concesión de manial de dominio público por supuesto y en el principio durante dos años va a ser totalmente gratuita y esa gratuidad se va a hacer extensible a otros dos años con lo cual cuatro años se podrán utilizar gratuitamente también habrá un servicio de recarga de teléfonos móviles que también se podrá hacer gratuitamente y en segundo lugar este otro proyecto que también digo aunque sea más pequeñito no deja de ser por ello ni menos importante ni menos interesante y es la ordenanza que tenemos pues de bicicletas y de peatones ¿por qué? porque no sé en otras ciudades pero desde luego en León había un barullo que yo me imagino que el público me dará la razón aunque en otras ciudades también existe va uno tan tranquilo por la acera y de repente como que pasa por aquí que casi te lleva el abrigo o te lleva la ropa que lleves una bicicleta que te deja pues con los pelos de punta y temblando o de repente pues aparece siempre hablamos de los jóvenes pero es que no siempre son jóvenes alguien montado en un monopatín que casi te atraviesa con la rueda del monopatín por encima de un pie y todo esto bueno pues tiene que ser regulado y esa regulación se está llevando a cabo con esta ordenanza municipal que bueno se está instaurando y que lo que hace es precisamente es dar una serie de normas a los peatones y a los ciclistas para que los ciclistas por ejemplo pues entre otras cosas tienen que pasar a un metro de distancia de los peatones si no serán sancionados lógicamente porque cometen una infracción entonces bueno pues con esto ya termino estos cinco apartados que me habías consultado muy bien bueno antes de dar paso Alfonso os quiero dar las gracias a los amigos tuiteros que estáis en la sala porque somos training top y estamos ocupando la quinta posición en Valladolid y no está mal siendo un tema un poco árido y además compitiendo contra otras cosas que no voy a decir porque todos tenéis en la cabeza bueno Alfonso cuéntanos vosotros que estáis haciendo en el ayuntamiento de Buenos Aires buenos días a todos y muchas gracias por la invitación que quiero hacer que quiero trasladar al presidente de la federación bueno después de irlo de León parece que los demás hacemos poco entonces nosotros tenemos un intento fundamental dentro de la ciudad de Segovia en cuanto a varios proyectos que entendemos estrellas en unos casos y en otros casos no tan estrellas porque son muy habituales pero son muy prácticos que es fundamental nuestra idea es empezar a reducir la huella de carbón entrando dentro perdón de carbón de carbono de CO2 entrando dentro de todos de toda la normativa del proyecto europeo y las directrices europeas del 2020-2020 en la reducción para esto hemos implementado una serie de actividades sobre aquellos y una serie de contrataciones sobre nuestros servicios que ya estamos estamos prestando es decir la modificación de todos los autobuses urbanos Segovia es un elemento fundamental se transportan en torno a 3,5 millones de personas anuales en una población de 50.000 habitantes hay 25 hay 15 líneas y 25 vehículos en este momento todos en gasoil que van a ir cambiando progresivamente a GLP aunque lo que nos gustaría sería que fueran cambiando también progresivamente a vehículo eléctrico porque es el que menos emisiones tiene y es el que evidentemente te desprendes de todo lo que son los productos provenientes de gas natural del gasoil de los combustibles fósiles por otro lado tenemos saliendo hacia adelante en este momento acostados a carlos pero al final va a salir y va a salir bastante bien todo el proyecto de cambio a led de una ciudad con unas características muy peculiares porque es una ciudad patrimonio de la humanidad y dentro de la iluminación directa de lo que son todas las calles para que nos veamos también entra la iluminación de todo un casco histórico en el que no queremos que cambie su aspecto y no queremos que ese cambio a led y en la imagen del casco histórico influya en el componente económico que tiene para la ciudad asimismo y hablando de distribución y de recogida de basura nosotros en este momento estamos cambiando directamente a vehículo eléctrico y a GLP todos los elementos esto dentro de lo que es movilidad y dentro de una parte de la movilidad nos estamos planteando y estamos preparándonos para todo lo que es el Big Data es decir en este momento estamos en una aplicación con un costo de 3 millones y medio de euros a través del proyecto redes en el que vamos a implementar dentro del Ayuntamiento de Segovia parte al menos de todo lo que habéis visto explorar sobre todo en dos programas importantísimos que son en primer lugar todo lo que es la relación con el ciudadano y en segundo lugar toda la relación de esos datos que nos va a aportar la ciudad para traspasarlos a los cuadros de mando en esos cuadros de mando es fundamental para poder luego gestionar realmente independientemente de esto tenemos otros dos proyectos realmente importantes ayer y junto con León además presentamos en Segovia las directrices de redes de calor podemos anunciar ayer se presentó también junto a una empresa que es Veolia cuyo representante se encuentra aquí el primer proyecto de una planta de agua por red de biomasa solamente decir que como para dar dos datos sin dar más supondría un ahorro en una ciudad como Segovia de 52.000 habitantes un ahorro de 11.000 toneladas de CO2 anuales que correspondería a la plantación en torno a unos 35.000 árboles que a lo mejor en algún momento los plantamos también es un proyecto que ha nacido al albur de este programa del programa Intespa y que se va a desarrollar entendemos que en dos años estaría también en otro lado hay que ver la implantación de una gran planta fotovoltaica en Segovia que va a servir a la red realmente no nos va a dar nada a Segovia porque no vamos a ahorrar en ningún tipo de proyecto pero sí que la realidad es que nuestro balance a efecto de energías limpias nos va a poner muy bien va a quedar todo perfectamente igualado y por otra parte estamos iniciando el programa de cambio de toda la red municipal a vehículo eléctrico y aquí quiero decir una cosa siempre son las propias administraciones públicas tal y como está haciendo León las que tienen que lanzar este tipo de proyectos porque las redes que nosotros tenemos y la utilización de los vehículos fundamentalmente van en esta línea con toda esta aplicación que nosotros estamos haciendo ahora mismo en cuanto a medio ambiente movilidad con algunas limitaciones que vamos a incorporar el acceso a los cascos antiguos etcétera aparcamientos disfasores etcétera pensamos cubrir con suficiente capacidad todas las medidas de la normativa europea y de los proyectos europeos del 2020 con lo cual entendemos que iremos progresivamente avanzando nosotros somos de los que pensamos que sí que hay que hacer proyectos pero que esos proyectos tienen que tener una realidad directa y que hay que adaptar las necesidades o las soluciones a las necesidades y luego gestionar esos datos muy bien Ricardo bueno como presidente del clúster AICE explícanos bíblicamente qué es el clúster AICE por quién está compuesto por si hay alguien en la sala que no lo conoce y un poco qué proyectos estáis abordando dentro de estos ámbitos que hemos visto hoy a lo largo de la mañana bueno buenos días me han dado este que dicen que funciona claro buenos días a todos oye gracias a la Federación Regional de Municipios y Provincias por la invitación igual que a Castilla y León Económica en cuanto a AICE AICE para que lo entendamos todos y aquellos sobre todo que no los conocéis es un clúster pero sobre todo es una plataforma de innovación abierta en la cual bueno pues participan diferentes sectores y sobre todo lo que aportamos conocimiento es al hábitat los diferentes sectores que forman parte de AICE en total hay más de 100 entidades de diferente naturaleza desde empresas constructoras a empresas a fabricantes de tecnología a empresas tecnológicas ingenierías arquitecturas tenemos centros de conocimiento que principalmente bueno pues nos nos ayudan y aportan a que el conocimiento tanto de las empresas privadas como de estos centros se ponga a disposición de los proyectos y sobre todo bueno desde AICE lo que hacemos es principalmente trabajar una estrategia de tres ejes que es tanto el medio ambiente que aquí abordamos como la tecnología y las personas fundamentalmente teniendo en cuenta como foco las personas y el fin y lo que pretendemos es llevarlo a los territorios al desarrollo de los territorios a la puesta en valor de los territorios que aquí como os he estado diciendo es muy importante sobre todo pues que la diversidad que tenemos y más en Castilla y León de los territorios que no tienen nada que ver los retos que tiene un territorio de 100 habitantes con los que tiene una ciudad de 300.000 o una de 6 millones pues lo que tratamos es de poner todo este conocimiento para hacer realidad o descubrir esos desafíos esos retos para poderlos llevar a cabo en acciones digamos que hemos acometido múltiples proyectos relacionados con esta temática tanto el medio ambiente como la movilidad nosotros en medio ambiente y en movilidad lo que nos mueve y lo que nos tiene que mover también a todos son los objetivos que tenemos tanto a nivel europeo que aunque todavía no tenemos la ley de cambio climático y de transición energética pero los objetivos están ahí en cuanto a que España tenemos fijado tanto un 26% de reducción de gases de efecto invernadero como un 27% de energías renovables o un 30% de reducción de eficiencia energética junto con otras normativas que ya incluso están traspuestas y tienen unos determinados objetivos nosotros nos movemos principalmente en medio ambiente tanto en eficiencia energética con el plan Acción 3R que hemos elaborado que sobre todo rehabilitación de edificios en la cual hemos hecho ya varias de hecho se ha presentado aquí en esta misma sede el plan y lo que contempla ese plan es la movilización de 1.600 millones para conseguir 28.000 actuaciones y una creación de 5.000 empleos estamos dando seguimiento se va avanzando sería muy extenso pararnos aquí y aparte de ahí han surgido diferentes proyectos que son iniciativas dentro de ese plan que hemos elaborado diferentes proyectos que se han dado cauce además dentro de la eficiencia energética estamos con lo que es edificios de consumo casi nulo que además como todos conocemos pues hay unos objetivos que ya están transpuestos en el Real Decreto 56.016 en el cual en el 2019 tenemos las administraciones públicas tienen que tener en cuenta que sus edificios tanto en rehabilitación las acciones que llevan a cabo como los nuevos edificios tienen que ser de consumo casi nulo o que aporten o que nos aporten energéticamente ahí lo que hemos hecho es elaborar ahora mismo un manual de donde tenemos diferentes demostradores que está publicado o estamos en proceso de publicación en el cual pues se demuestran que es posible que es viable y que ya hay ejemplos llevados a cabo muchos de ellos por empresas que forman parte del clúster en el cual bueno pues son edificios que prácticamente o tienen consumo como bien dice casi nulo o incluso nos aportan y enlazo con la movilidad porque lo que nos aportan bueno pues es cierto que ahora hay unas ciertas incertidumbres desde el punto de vista de que no sabemos muy bien qué va a pasar con el autoconsumo o el autoconsumo todo lo que conlleva en cuanto autoconsumo autoconsumo compartido balance de consumo casi neutro en fin pues realmente por el momento que atravesamos no sabemos muy bien cómo se va a llevar a cabo todo eso pero la realidad es que estos edificios aportarían a los puntos de suministro a vehículos a movilidad que bueno pues ahí la tecnología no es que sea más avanzada sino que el reto está en conseguir que esa energía sobrante que tenemos pueda ser utilizada y con ello bajar nuestras tarifas energéticas o dar cauce a esta movilidad además dentro del medio ambiente otro de los puntos que desarrollamos es la economía circular ahí tenemos proyectos como el ecocivil que es que ahí estamos digamos que consiguiendo reutilizar desechos que tenemos de la construcción en las ciudades para darles otro uso o el refibre que lo que hacemos son proyectos que muchos de estos proyectos que comento también son fondos o bien locales regionales los que se utilizan para financiarlos nacionales o europeos dentro del refibre lo que hacemos es reutilizar las fibras de desecho de las palas de los aerogeneradores para otros usos como puede ser asfaltos etcétera y bueno ahora está en marcha el biopure que tampoco puede entrar mucho en él pero ahí utilizamos otros temas relacionados con el aglomerado y si nos vamos al apartado de movilidad bueno pues ahí sobre todo hemos centrado y nos hemos focalizado en como decía además el vicepresidente en las personas y en los entornos amigables sobre todo también porque bueno pues si observamos la pirámide demográfica pues es una pirámide totalmente invertida o sea ahora mismo pues tenemos que dar realmente sentido a la población que tenemos que de más de 50 años hacia arriba pues no deja de aumentar y en la que la gran parte de nuestros municipios pues tienen un porcentaje muy elevado y en el que todas las tecnologías y todo está muy bien pero tenemos que entender que ver cómo podemos integrar a esta población en la cual bueno pues en el desarrollo de esos entornos amigables tenemos diferentes proyectos como el CIBE el Urban Age Friend o el Smart Take que une tanto la tecnología de las Smart City como las que hemos desarrollado en entornos amigables que permiten que estas personas bueno pues tengan más integración en la sociedad más participación en la sociedad y la movilidad de estas personas permita llegar a aquellos centros de interés tanto para ellos como para el resto de la sociedad y bueno pues ahí digamos que ahora también estamos trabajando en un proyecto que aglutina a todos ellos como es la industria o polígonos la renaturalización de los polígonos donde incluimos tanto la generación energética como la movilidad y el entorno más amigable de las personas tanto de los que están en los propios polígonos como la logística y además que participa de la actividad muy bien Ricardo ya veo que en el clúster no os aburrís vamos con todos los proyectos que haces es que de una pregunta común a los tres vosotros me habéis la visión de la administración pública y tú Ricardo la visión de la empresa privada ¿qué tal funciona en estos ámbitos la colaboración público-privada? o sea ¿es fluida? ¿no es fluida? ¿abordáis los proyectos junto con la iniciativa privada? ¿cómo funciona? bueno pues en nuestro caso ¿este funciona? ¿sí? ¿se me oye? vale bueno pues en nuestro caso y respecto a la huella de carbono sí que colaboramos o mejor dicho colabora con nosotros la oficina española del cambio climático y respecto a los proyectos que hablé antes el proyecto el PIMUS y el PACES pues está dentro de la estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrador que ha hablado de ella y ha hecho referencia el anterior ponente que por cierto no era buena porque la ponencia ha sido magnífica nosotros recibimos esa ayuda de fondos FEDER son fondos que provienen de la comunidad de la Unión Europea en este caso y tenemos que cumplir cuatro objetivos nos han dado cerca de 15 millones 14.800.000 euros nosotros tenemos que aportar otro tanto para desarrollar proyectos que están focalizados en una zona de la ciudad que es la zona León Norte probablemente una de las zonas más castigadas y que es una de las zonas que hay que poner en valor bueno pues dentro de los objetivos del objetivo temático cuatro está precisamente este tema que nos trae hoy a este debate que es la movilidad y la reducción de la huella de carbono y ahí dentro de ese objetivo pues hay varias líneas de acción entre otras la relativa a la movilidad por una parte y por otra la relativa también al cuidado del medio ambiente y en el cuidado del medio ambiente sí que quiero también hacer especial incidencia en un proyecto que es muy bonito que es el proyecto de corredores verdes que se va a desarrollar en un principio se va a hacer en todo León pero en un principio y aprovechando esta financiación de fondos FEDER de la IDUSI pues lo que vamos a hacerlo es en la zona norte y consiste en crear como no cinturones verdes sino todo lo contrario como zonas verdes que atraviesan toda la ciudad es decir unión mediante vegetación mediante árboles matorrales etcétera etcétera de los diferentes parques que ya existen en León para que todo León sea un espacio verde eso es lo que pretendemos conseguir y eso pues bueno lo vamos a conseguir gracias también en parte a la financiación de los fondos y de la estrategia de desarrollo urbano luego por otra parte pues en lo que se refiere a la semana europea de la movilidad lo financia el ayuntamiento con fondos propios y por último en lo que se refiere a otras actividades pues hay que dar las gracias a entidades privadas y entre otras entidades y asociaciones sin ánimo de lucro pues yo tengo que citar a la Cruz Roja Española la Cruz Roja Española que además entre el público que nos acompaña pues está una persona que es la coordinadora autonómica Eva María Fernández y que es una gran colaboradora siempre del ayuntamiento ella ahora mismo está en Valladolid pero cuando estaba en León también colaboraba con el ayuntamiento y desde aquí públicamente quiero darles las gracias muchas gracias Eva siempre por tu colaboración entonces bueno aparte de la Cruz Roja desde luego también colaboran otras instituciones y otras empresas como puede ser pues el Corte Inglés y Tebelesa la ONCE la Universidad de León también por supuesto y otras instituciones pero bueno en cualquier caso yo creo que todos estamos concienciados de que lo que hace el ayuntamiento en este sentido la protección del medio ambiente es muy importante y por lo tanto sí que aportan su granito de arena así que muchísimas gracias a todos Bueno nosotros en Segovia tenemos una colaboración bastante intensa tenemos desde hace tiempo bueno la situación económica de los ayuntamientos pasa por donde lógicamente pasa por las dificultades de financiación y por una legislación enormemente restrictiva a la hora de poder aportar inversiones evidentemente la idea es tener que contar con la iniciativa privada y la idea nuestra desde el principio es colaborar con ella de hecho estamos colaborando y está funcionando bastante bien en la idea de que el ayuntamiento lo que está haciendo es facilitar la implantación de empresas trabajo acompañamiento de empresas y desarrollo de proyectos conjuntos pero esto es desarrollo de proyectos conjuntos dada la situación especial ahora mismo de las administraciones públicas de acuerdo por todo esto que hemos comentado la capacidad por ejemplo la incapacidad perdón de invertir en los procesos constitutivos económicos de sociedades mixtas etcétera etcétera lo que estamos haciendo es colaborar sin facilitando la implantación de las propias industrias tanto en proyectos propios conjuntamente en los proyectos propios de los ayuntamientos que son los proyectos en concesión administrativa de acuerdo en los cuales ellos vienen se incorporan y bueno entendemos que tiene que haber siempre un desarrollo a partir de ahí en el que aporten algo más a la ciudad de otra manera que no sea solamente la concesión y la colaboración en nuestros aspectos turísticos culturales de proyectos a nivel no de concesión pública y luego facilitando acompañando y llevando una gestión entiendo que bastante buena de implantación de empresas en el sentido de que desde el momento que una empresa llega a Segovia de acuerdo la acompañamos hasta que conseguimos su implantación definitiva desde la puesta en contacto con otros intervinientes dentro de la gestión de la empresa facilitar etcétera 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 dentro de nuestras posibilidades la colaboración empresarial por lo menos en nuestra parte entendemos que está siendo francamente buena y francamente positiva para ambas partes tanto el ayuntamiento dentro de lo que son sus propios servicios de concesión como el entramado propiamente económico de la ciudad y las empresas en el sentido de que se encuentran con un apoyo por parte de la administración pública que no reconocen que no en todos los sitios lo están encontrando y por tanto facilitamos esa implantación lo que esperemos que termine dando de alguna manera una vuelta a esa ciudad provinciana patrimonio de la humanidad que se llama Segovia y abramos un nuevo sistema o un nuevo sector de trabajo que es un sector que ya se está implantando pero un sector tecnológico industrial no contaminante porque tenemos a 10 kilómetros un parque natural y a nuestra espalda en la zona de desarrollo una ciudad patrimonio y no tenemos no podemos ir de otra manera esta colaboración en positivo es decir tú traes tu empresa yo te ayudo tú tienes tus servicios y yo sé que cuando vengas aquí lo que te estoy garantizando son unas condiciones en las que obtengas tu beneficio lógico y coherente ¿de acuerdo? a nosotros nos está dando hoy por hoy con la cercanía de Madrid una enorme positividad en este aspecto luego la cercanía de Madrid tenemos otro problema en el medio ambiente que estábamos todos como locos diciendo bueno porque tenemos problemas con el ozono en Segovia que no hay una emisión por ningún lado y resulta que los problemas del ozono vienen de la nube de Madrid cuando hace aire para este lado y no llueve entonces al final los problemas de contaminación nos los producen al otro lado de la siembra Ricardo ¿cuál es nuestra visión desde el punto de vista de la empresa? bueno a ver nuestra visión es un poco diferente partiendo de que vamos a ver y también es en parte opinión personal ¿no? por un lado vemos que en concreto AICE lo que tiene es conocimiento y conocimiento de 100 empresas o socios como digo con centro de conocimiento del Ciemata que prácticamente casi todos los centros de conocimiento que están aquí universidades centros tecnológicos en Castilla y León en lo cual bueno pues yo creo que tener la posibilidad de contar con una asociación como es AICE a nivel regional a disposición sin un interés económico porque es una entidad sin un lucro como puede ser a nivel municipal pues no hay mucha demanda digamos o no se nos conoce suficiente para ponernos al servicio de los municipios porque uno de nuestros fines estratégicamente es poner en valor el territorio y además tenemos proyectos que son realmente todo un ejemplo de éxito como es el Duero Douro el Duero Douro es un proyecto donde hemos generado aquí realmente una iniciativa de AICE que hemos puesto en valor el territorio Duero Douro y en el cual ahora mismo hay cuatro proyectos europeos desde Horizon 2020 tenemos Interred con Zamora y con algún otro municipio de Portugal y claro yo creo que ahí no se nos conoce lo suficiente bien tener toda esa capacidad porque además como todos podemos ver hoy en día el gran reto es gestionar la incertidumbre ya no el riesgo o sea cómo gestiona la incertidumbre que hay y cómo si lo haces de forma endogámica un municipio puede acertar o sea yo creo que cuantas más posibilidades tenga más apertura tenga del conocimiento más posibilidades de éxito puedes tener en las acciones que acometas por supuesto que vas a tener errores y desaciertos pero si no cuentas con el máximo conocimiento posible pues es complicado acertar ¿qué hacemos desde AICE? desde AICE además tenemos generada y desarrollada una metodología que hemos puesto en práctica también ahora hemos tenido unos hackatones hace poco que en el cual hemos hecho llamada a diferentes desafíos nosotros vamos a un territorio digamos que además son son metodologías donde vienen las ideas de abajo hacia arriba o los retos y los desafíos vienen de abajo hacia arriba no porque a alguien se le ocurra una idea feliz sea el presidente de una organización o el alcalde de un municipio o el presidente de un país tiene por qué funcionar es que no tiene por qué funcionar realmente lo que hay que ver es lo que te están demandando aquellos desafíos realmente que te pueden aportar como decía hace poco aquí dice bueno pues es que a veces las soluciones son por cambiar la botella del agua o tener o muchas veces en la administración te das cuenta dice la digitalización dice pero si al final una licencia vas a tardar siete meses o seis meses pues para qué queremos digitalización yo me encuentro por ahí el otro día me invitaron a un evento Zamora 10 no sé qué grandes proyectos no sé cuando el problema te decía uno yo es que estoy intentando abrir una pequeña empresa ahí en Sanabria y llevo no sé cuántos meses pues en el mundo que estamos realmente yo creo que nos utilicéis más nosotros nos ofrecemos para que nos utilicéis más desde el punto de vista de que realmente podemos aportar mucho conocimiento y además que somos capaces de llevarlo a proyectos reales a hacerlos bueno yo creo que aquí que hay presencia de varios alcaldes del presidente de la federación secretario y ya sabéis luego en el bien español pedir una tarjeta a Ricardo o al director de AICE que nos acompaña Enrique porque aquí lo que hay que hacer es engrasar esa relación público-privada y aprovechar tu enojo que tienen las empresas y centros tecnológicos que están así metidos y asociaciones como vamos ya nos hemos pasado un poco de tiempo tenéis alguna pregunta espera un poco que te dejen un micrófono como estamos ya en confianza de estas horas de la mañana comentabas antes comentabas antes que estabais transformando el parque móvil a gas licuado de petróleo también hay que tener en cuenta que muchos ayuntamientos acan pecho de que tenemos gas natural más limpio eso hay que descartarlo tanto el gas licuado de petróleo como el gas natural son hidrocarburos y contaminan dentro del barco 2020 la Unión Europea subvencionaba proyectos de hidrogeneras hay países como Bélgica Reino Unido Dinamarca etcétera que las están implementando aquí no hay ninguna entonces hay que tener en cuenta que el hidrógeno es inocuo y un vehículo hidrógeno va a emitir vapor de agua quisiera saber si lo han evaluado y por qué no han tomado la decisión de empezar a poner el cascabel al gato sí que hemos empezado a poner el cascabel al gato lo que pasa que tenemos en el tema del transporte en el tema del transporte hay un problema fundamental hoy por hoy se funciona dependiendo del peso del vehículo es decir tú te encuentras vehículos hasta furgonetas que funcionan muy bien solamente con eléctrico en el momento en que tú vas avanzando en peso del vehículo no encuentras tecnología que te garantice una cosa que necesitamos los ayuntamientos fundamentalmente que es la prestación del servicio en condiciones o sea tú no puedes poner un autobús eléctrico de acuerdo que se te quede tirado a mitad de la jornada tienes que mantener una capacidad de ese vehículo tienes que ir a GLP ¿por qué hemos ido a GLP? bueno pues porque entre el GLP y el fuel luego el gasoil pues es mejor el GLP ¿cuál es nuestra idea? pues la idea que tenemos y así hay un componente de renovación tecnológica es decir mejoran las condiciones del contrato en la renovación de los vehículos se implementan las mejores condiciones tecnológicas la menos contaminación etcétera etcétera para que podamos ir avanzando durante el periodo del contrato a las nuevas tecnologías que van avanzando ¿ustedes pueden ser verdes de verdad? por ejemplo Londres ha tenido el gesto de poner su plota de vehículos de policía con el Toyota Mirai que es de hidrógeno 500 kilómetros de autonomía 3 minutos para recargarlo yo creo que podríamos en la propuesta estamos en ello te acabo de decir que nosotros vamos nosotros apostamos más por la tecnología que está más avanzada en esa línea que es la tecnología eléctrica de hecho ya hemos hecho nuestras pruebas con vehículos de policía con vehículos de servicio son idóneos para la prestación de un servicio como el servicio municipal en el que tienes un periodo de tiempo de trabajo y un periodo de tiempo de descanso el problema de estas cosas hoy por hoy es cuando tienes que llegar llevar una carga importante o un peso importante no está desarrollado a los niveles de autobús urbano de 9 metros o de 10 metros o a nivel de vehículo de transporte de residuos de gran tonelaje importante de acuerdo a la capacidad para poderlo hacer y tenemos un condicionante inicial en cuanto a ayuntamiento que es la prestación efectiva del servicio no te puede pasar peor cosa que no te funcione o que se te quede tirado el coche entonces nosotros no somos quien invertimos quien tenemos que desarrollar las tecnologías desde los ayuntamientos sino que nosotros lo que tenemos que poner son las condiciones para adaptarnos a una tecnología ya desarrollada entre otras cosas porque Londres es Londres muy bonito pero la capacidad económica que tiene Londres te puedo garantizar que ni la tiene aunque es cuatro veces se gobia y nosotros ni en bromas claro estoy completamente de acuerdo contigo porque es que lo que prima desde luego es el servicio municipal y lo que está diciendo en pequeños vehículos por ejemplo sí que León y de acuerdo y en coordinación con la Universidad de León con la ULE sí que está llevado a cabo alguna experiencia piloto pero con vehículos de tipo turismo que son utilizados por la policía lo que decías tú pero en vehículos grandes todavía no porque no somos conscientes de que vayan a responder a todo el servicio que demanda la ciudadanía entonces en ese sentido todavía nos falta algún tiempo para dar esa respuesta con toda la seguridad que precisan los ciudadanos es así sí Ricardo bueno a ver ahí aunque no somos municipio pero bueno desde ahí hay empresas que están trabajando tanto en puntos de recarga para vehículos eléctricos como hay empresas que trabajan con Tesla en la Superchanger o hay empresas que están desarrollando gasinera más que GNV tanto con GNC como GNL el hidrógeno es una muy buena apuesta es cierto que aquí está más lejano además el hidrógeno si aumentamos las fuentes de energías renovables es fácil de generar a través de prácticamente el electrolisis sí señor y poder tener un combustible inocuo en ese sentido que bien actualmente realmente nosotros apostamos yo creo que ahora mismo y a lo mejor no me debería meter ahí pero creo que el GLP sí que es una fuente ya en desecho en desuso porque el GNL lo que es tanto el gas natural como el GNC y el GNL que es lo mismo pero uno en licuado y el otro en gas realmente digamos que medioambientalmente pues tiene unas características mucho más favorables con respecto al medioambiente tanto en emisiones como en partículas magnéticas que es de lo más importante de cara al cáncer en la emisión de partículas magnéticas micropartículas entonces yo sí que apostaría por lo que es antes el gas natural que otros combustibles en esta transición pero es una opinión también un tanto particular la tecnología está ahí y además en un mundo rural como el que hay gran parte en Castilla y León tenemos otras posibilidades que es generar nosotros nuestro propio gas metano y además hay ya más que prácticas o experiencias o demostradores en los cuales se está generando el propio metano y en un mundo rural como digo y si miráis simplemente Alemania y el mundo rural alemán pues se está generando ese metano desde propios residuos hasta les interesa en vez de cultivar aquí es más difícil un año como este sería más fácil en vez de cultivar otros cultivos cultivar para forraje para poder generar el metano un año como este sería fácil un año como el anterior sería más complicado pero es cierto que tenemos residuos que no sabemos qué hacer también con ellos y ahí hay que avanzar también en normativas aunque ya estamos avanzando la inyección del metano depurado a la red de gas natural no obstante o que no tuvieras red puedes llegar con el GNL hay empresas en el clúster que han participado en la red europea de los puntos de GNL que eso tenéis toda razón el transporte pesado sí que es más favorable al uso realmente del gas que de la electricidad porque moverlo con electricidad es complicado y la electricidad tiene un reto también muy muy complicado que por eso nuestra apuesta por la aportación de estos edificios positivos con energías renovables con el desarrollo de las redes que no está preparado que eso es un reto también de las ciudades y en la iluminación y demás se ve o sea las redes tienen que evolucionar hoy en día no tenemos las redes preparadas para dar todo el suministro que se requeriría si el parque automovilístico avanzara mucho en el eléctrico pero además en el eléctrico tenemos que ver de dónde se genera la electricidad porque si se genera de una fuente contaminante estamos haciendo al revés todo y ahí animo a los municipios a que implementen planes de renovables con puntos de recarga y con usos y además en la parte agrícola con usos para tractores agrícolas agas que los hay o para riego sustituyendo con energías renovables que también los hay y funcionan bien muy bien pues ya con esta intervención damos por concluida la mesa redonda yo creo que se han merecido un aplauso bueno pues pues damos ya por concluido como os decía el segundo foro de buenas prácticas de administraciones públicas quiero agradecer vuestra presencia quiero agradecer el patrocinio de Vodafone ESRI y la colaboración de Sponify y bueno están invitados ustedes a un bien español y si quieren hacer algunas preguntas más a los ponentes pues están a vuestra exposición muchas gracias